Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos chavales, hay un servidor que ha habéis comentado y estamos con la Roma un día más para darle candela a la Juventus en el día de hoy contra Andrea Pirlo, que nos vamos a jugar en el Allianz Stadium, a ver cómo nos va y a ver si logramos un nuevo verdecito. El objetivo es intentar aprovechar y ganarles para poner a los líderes en la liga y seguir campeonando en competición europea donde se viene Atlético Madrid, donde se viene otra vez Atlético Madrid y luego el Olympique de Lyon. Vaya partido se vienen ahora, por suerte pasamos y con victoria al encuentro contra el Milan y veremos a ver cómo va, como digo el de hoy frente a la Juventus. Voy creando ya por ahí predicción para que leéis candela tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bienvenido Angelito, ¿cómo estamos? Shanderev Muy buenas ahí a Chinky, ¿qué dice el Buenardo? Bienvenido a Goleador Muy buenas Pro, ¿qué pasa Pablo? ¿Cómo estamos? Game, ¿qué dice el Coru? ¿Qué pasa Zaco? Muy buenas Adame, muy buenas Sanguerico. Bienvenido a Zaco de nuevo ¿Qué tal el inicio de la semana de gente? En mi caso empieza el jueves, ya lo sabéis pero magníficamente bien, ¿eh? ¿Qué tal estamos Game? Muy bien tío A darle con todo y a ver cómo va la movida al día de hoy de cara pues al primer partido A ver si empezamos con buen ritmo, con buen pie y a ver qué tal señores Por aquí está el tema de Romeo, que hablan por aquí un poquito de que se convierte el goleador más joven de la historia de la Champions League, no te creo ¿Y esto por qué ha tardado en llegar? Nah, de locos, de locos Este chaval va a marcar época, ¿eh? Al conseguir marcar a la edad de 16 años y 334 días con la Roma fuera de casa ante la Slavia de Praga, Romeo Siancolini ha establecido un nuevo récord en la Champions League como el goleador más joven de la historia, ¿eh? Nah, de locos, de locos, de locos Se podía ver aquí el anterior Juan más joven de la historia, bueno, ahí está el señor este, el Jimmy Jimmy, que no lo conoce ni en su casa, ¿no? 18 añitos, muy bien Y ahí está Romeo, ¿no? Ahí está Romeo, 334, ¿eh? Una bestia, ¿eh? Qué grande, joder Y el goleador más viejo, Zlatan Ibrahimović 40 años y 66 días, ¿no? Bueno, rompiendo récords, Romeo, ¿no? El día a día en la oficina, ¿no? A nadie sorprende, ¿no? La Roma va por delante en cuanto al desarrollo de Juárez en Italia Hombre, con Romeo y con Lopardo No me sorprendía, ¿no? Por aquí vamos descartando jugadores Este extremo, Jack Raxi Este hombre es interior, ¿no? Sí Este es el que tenemos en el Sunderland En la serie que tenemos con el Sunderland, ¿eh? Le voy a añadir por ahí a la preselección Malen, bueno, ya le conocemos y tal, muy bien Por aquí habla ante la Juventus Y vamos avanzando a ver qué tal, ¿no? ¿Qué pasa, Dede? Muy buenas Buenas, Diablo, bienvenido Todo bien, empezar a campeonar bien la semana A tope, a tope Descontando los días para la vuelta al curro, ¿eh? Romeo callando a Chinki, ¿eh? A Chinki le calla a todo el mundo, parece, ¿no, Angelito? ¿Cómo lo llevas? M de Marco, bienvenido Pobre Chinki que veía por todos lados ahora, ¿eh? Juventus, favorita para el partido Por ahí hablan del Venecia Conflito de partidos Tenemos ahí a gente que... Pues que juegue, que juegue, por supuesto Contrapresión Parece que han cambiado un poquito el enfoque Los top del fútbol italiano, ¿eh? El estilo ya no es el... Tan claro como antaño, ¿no? Jonathan Ta, muy buen central Por aquí me traen a este que descarto Me he saltado a Danfries Que, bueno, acepto sin más Debería haber descartado, de hecho Este extremo acepto Muriel, añado y acepto Orsic, descarto Alejandro el Papu 34 años ya Milner Os lo he dicho 36 años Añadimos al jugador del Tottenham El señor en Don Belé Hugo Llori le acepto Al igual que Borchian Y por aquí tenemos semana Entramiento en revisión, ¿eh? Que por cierto Están funcionando igualmente los interiores Y los delanteros interiores En este caso Saniolo Va mejor de lo que va este año Kluivert Y creo que es por las movidas mentales Que ya no tiene este año, ¿no? Que tuvo al comienzo Y durante casi hasta la mitad De la temporada pasada, ¿no? Eso quieras que no Se nota un montón, ¿no? Bueno, ahí sigue Romeo a tope Dando show Buenos entrenamientos Al igual que Lopardo También está funcionando Realmente bien Y vamos por aquí un poquito Lojeando al resto del personal Under que no se lesiona Y el tío entrena bien Grande Under Que le bajamos a media intensidad Recientemente Porque ya estaba harto De que se lesionara Y digo, mira Tampoco me importa realmente Si no progresa demasiado No va a progresar demasiado De por sí Por el tema de que Pues no tiene No tiene mucho potencial Así que oye, mira Y no va a jugar demasiado Así que tío Que se quede ahí atrás Entrenando lo que pueda Y por lo menos Que no se lesione, ¿sabes? Criticamos por aquí un poquito Y vamos avanzando Que se viene ya la Juventus De Turín, familia Ahí en el horizonte, ¿no? Juventus-Roma Partido del fin de semana No sorprende Y luego viene el Atlético-Madrid, ¿eh? Madre mía Que dos partidos se vienen por ahí, ¿eh? Será Diaguara en todo caso Vamos a informarnos bien, ¿eh? Cuidadito Que hay movida ahí, ¿eh? Separadlos, ¿eh? Agarradles, ¿eh? ¿Qué pasa, Gonza? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Alex Bienvenido Por aquí el Atlante de Diaguara Muy bien El Atlante también de Veretut Que no va a estar para el partido Ok Y vamos para el encuentro Donde voy a seleccionar ya El tema de titulares Y voy a mirar por aquí Milik no puede ir Sorlo de esta ya recuperado Así que bueno Le voy a seleccionar Por aquí Diaguara Hay que convocarle también De entrada Creo que me dejo fuera A Smolin Ahí está Y yo creo que ya el resto Estaría Gucci, ¿no? Lo he dicho A Veretut le quedan 5 días A Isco le quedan de 2 a 6 semanas Y a Milik de 1 a 3 días Que parece grave Pero en realidad Pues no es grave, ¿no? A veces Pues como veis Ahora en pantalla Se fuman almendras Esto debería ser En vez de rojo Color naranjito O amarillito, ¿no? Pero bueno Ahí está el dato, ¿no? Yo me remito a comentarlo, ¿no? También está Yu Rudon por aquí Que habría que subirle Bastante, de hecho Ahí está Y ya dejar esto Mejor colocado, ¿no? Almada Ah, claro Lo tengo así colocado Claro, ahora me acuerdo Por el tema de que De que lo tenía así Para los cambios Claro, claro Ahora sí está bien Vale Pues en principio Queda Gucci, ¿no? Vale, familia Pues al lío Vamos a darle candela Vamos a ver cómo nos va En el día de hoy Y a ver qué tal Lo hace la plantilla De cara al primer encuentro Partidazo Altísimo nivel En campo de la Juventus A por ello, chavales Y ahora ya la Juventus Yo creo que va a venir fuertecita Igual que lo vino el Milan Me da un poco de miedo, ¿eh? Tenemos el papel de víctima Que nos viene como anillo al dedo Vamos a ver qué tal De poco sirve la temporada Pasado por lo que se ve, macho Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué pasa, Pablo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jane, bienvenido Me suena que cayó alguno Que decía que no metía doble No, ese fue Dex Ese fue Dex Ese fue Dex, tío A Under Paul Ponlo en una burbuja Para que no se le... Nah, yo creo que con ponerle Media a media intensidad Es suficiente Así que venga Vamos a darle caña Vamos a ver qué tal Contra esa Juventus Y a ver qué tal Lo hace nuestra Roma, señores Yo confío, ¿no? Tic-tac, tic-tac Tic-tac Vamos ahí Qué pesadilla, ¿eh? Le va a poner equilibrado, chavales Bueno, ya empezamos a ganarlo Pues ya está, positivo No, volvemos a perderlo Madre mía Me van a despedir, ¿eh? Tenemos jugada Ahí está el saque de esquina Pelegrini que la cuelga la olla Al primer palo con Bula No llega La saca McKenny Es cuero que le va a billar Ahí está Gonzalo Dominando ese esférico del ocho Que la pega Si es, ni bloca Igualmente iba para afuera, yo creo Pero igualmente buena aparición Ahí del portero de la Juventus, ¿no? Voy a dejarlo equilibrado, tío Porque al final veis que tampoco Dista en demasía La diferencia En cuanto a la posesión Así que Se queda tal cual Y a ver qué tal Bueno, ahora me cae a la boca la posesión Va mejorando Pero No sé yo, ¿eh, Rick? Voy a animarles No sé yo No lo veo tan Tan a favor, ¿eh? Dybala que la tiene La cuelga la olla El remate bien Ibáñez que la rechaza El cuero que va para Zaniolo Ahí está el interior De la casa De la Roma Va con todo Del interior Que la conecta para Romeo De nuevo Romeo para Zaniolo El máximo goleador Hasta la fecha de la temporada Va al suelo Y eso es penalti, ¿eh? A mí que me registren, ¿eh? A mí que me registren Eugenio Abatista Por favor, ¿eh? Abate a ese hombre ya Estamos un poco pesados, ¿no? Solo quedan dos días de tic-tac Tic-tac ¿Qué pasa, Marup? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas No viste este año Me da a mí Dicen por ahí No viene este año Dice por ahí Angelito, ¿no? Puede ser, puede ser Bastos enorme, joder El primero del día Un titán, Bastos A dos del año, ¿eh? Poco se habla y ojito Diez mesesitos dándote mis vitejos Me alegro de que sigas haciendo Un contenido de tanta calidad Y de que estés consiguiendo El reconocimiento que te mereces Eres increíble Muchas gracias por tantísimo Gracias a ti, Bastos, tío Por estar ahí soporteándoles Hace diez meses Porque gente como tú Son los que hacen posible Que estemos poco a poco Pues continuando en esa En esa buena progresión Como comunidad, ¿no? Así que, Bastos Muchas, muchas gracias, tío Por el Prime Y me alegra tenerte por aquí Un mes más, tío Enorme Vale, pues Pues lo dicho Ahí estamos, tío Ahí estamos Buen golito Buen penalti Ahí está Si ganan a la Roma Hashtag oficial Buenos los bares ahí Que habéis puesto por Por el chat Y la tiene el Ivakovic Que la juega para Florenci Ahí está el carrilero Balón hacia Villar Recibe y la Juega hacia la izquierda Donde Kluivert ya aparece Ahí está Justin Justin, dámelo Dámelo Justin Hombre, el Danilo Eso hay que explicárselo, ¿no? Danilo Estás jugando con fuego, Danilo Cuidado, ¿eh? Cuidado si sigues por esa línea, ¿eh? Bastos se trajo el gol Abajo del brazo Un grande Ya lo creo, ¿eh? Coquito, bienvenido Por cierto Ahí está Kumbula Que la intenta rechazar Balón que va para McKennie La pía Ronaldo Ahí está el nuevo jugador Del United Tagoncito para McKennie Que llega Recibe otra vez con Ronaldo CR7 con la bola No está confirmado todavía El dorsal En el que llevará el United ¿No? El 7% que no, ¿no? Será igual CR37, ¿no? Está el Están los números Cercanos al 30 Bastante golosos Últimamente Saniolo Ahí está el interior Se cruza de lado a lado El campo Balón atrás para Villar No lo ve claro Y ya está el organizador Moviendo el cuero Toca para Romeo Este con Saniolo Qué bien Se llevan esos dos Qué bien Kluiver Cómo se va de la presión Al disparo ¡Vamos! ¡Dale Kluiver, dale! Rebotón un defensor Y grande Justin Kluiver Que lo hace Como en la temporada pasada Callando boquitas Ahí, ahí, eh Tic-tac El 7% que no Ahí está CR28 Dicen por ahí Suena el 28 Que lleva el Sunni ¡Ah, ojo, eh! Estamos ahí Vuelta al pasado, ¿no? Vuelta a los orígenes CR84 Dicen por ahí Vale, pues bien, familia Voy a... ¿Elogio o es mucha traya, eh? Yo creo que es mucha traya Vamos a dejarlo ahí Traya Vamos para allá Estamos a dos de la Juventus, eh Que se calienta y se hunde Se hunde el barco, eh Y por ahí el Inter Metiendo con Janko y con Bastoni 0-2 a la Lazio El Crotone Que no se hunde anda, la verdad A María Castañe Me da igual 0-0 contra el Torino El Crotone El Crotone que, bueno Jugando con fuego Como en la temporada pasada, ¿no? Ha metido gol Capone Grande El Crotone de Chigrito Ahí está Florenci La pone para Saniolo Que recibe La controla La aguanta Se va al suelo Vamos a ver, árbitro Árbitro Eh... ¿Cómo era? A Bastos A Batista, por favor Vamos a pitar lo que hay que pitar, ¿no, amigo? O sea, el pitito, ¿qué? Uno nuevo ya, ¿no? Está gastado ese, ¿no? Florenci Ahí la juega para Cristante Nuestro todocampista Titular ante la ausencia De Beretut Florenci para Villar De nuevo otra vez El carrilero El diestro con Villar Ahí la aguanta el 8 Que combina para Pelegrini Y le llega el gol A Romeo ¡Fuera! Grande Romeo Me representa Este año Cliver a la calle Por 75 millones No lo creo Ah... Saca Lopardo En la segunda parte Dicen por ahí No lo creo ¿Qué pasa, Ale? Bienvenido, muy buenas Bueno, vamos ahí, señores Voy a decirles que no se conformen ahí fuera Que tienen todavía mucho que demostrar Y que le den duro Que le den duro A ver, si metemos el tercero Meta Lopardo Pero si no, no lo creo Ya veremos Ya veremos Y Cliver de la casa Ya sabéis que yo tengo Una buena relación con los chavales Que me funcionan bien, tío Soy consciente de que por esa pasta Igual podría llegar algo mejor Pero No lo creo Dybala Ahí está Ronaldo Que se la entrega Florenci, eh Ronaldo del chiquitito de la Roma Saniolo Buscando el balón en largo Para un Romeo que se cuela Se la liga de defensa Llega Romeo el uno para uno ¡Vamos! ¡Tú dices! Ahí está ¿Dónde está ese R7? ¿Aquí o aquí? ¡Vámonos! No ¿Cuántos goles lleva Romeo? Poquitos, poquitos Hola, buenas Caps ¿Al final pudiste rescindir el contrato de Pastore? Sí, lo hicimos, Beltran, en el anterior episodio Al inicio de algo, Caps No lo creo, eh No lo creo Cristante con ella Ahí la ha jugado para Pellegrini Mira, mira, mira Mira a Pellegrini, tío Es que es una bestia, tío Es que es otro rollo Y Kluivert como llega, eh Claro, de Kluivert también no tiene sentido, eh Bueno, pues Cuidado, eh Que igual aparece Piqué, eh Me comentan que aquí está Piqué, eh Sentadito, eh Está el tío cómodo, eh Ojo que igual aparece, eh Está levantando la mano, eh Cuidado Igual quiere decir algo, eh Igual nos quiere decir algo Igual Lopardo sale al final, eh A ver No sé, ¿no? No sé O sea ¿Dónde está CR7? ¿Aquí o aquí? ¿Quién te conoce, Juventus? Ya vale 78 millones Mínimo Menuda bestia, Kluivert, eh Está funcionando Es increíble Una mierda, hombre No lo vendemos Se quiere Se queda Se... Ya está Tic-tac Vale, a ver Pellegrini por Almada Y voy a meter a... Por Kluivert a... Al acto Doble cambio ahí Quitamos gente un poquito cansada Y a ver qué tal lo hacen los chavales Qué bien me está viniendo Almada, eh De verdad No está entrenando muy bien No sé si es por las tutelas O por qué mierdas Tampoco ha sido un jugador Que haya entrenado muy bien Desde que llegó al equipo Pero bueno Y Saniolo podría ser El último cambio Por Undercristana También está ahí Me apetece meter al chavalillo Pero... Pero bueno Veremos Veremos Nah, increíble, ¿no? O sea 0-4 Fácil 5 tiros 4 goles Ahí se ve, ¿no? La calidad, ¿no? Ahí se ve la calidad Sobran las palabras, ¿no? Vale, voy a quitar a... Voy a quitar a... Voy a quitar a... A Villar igual Y entra... Entra el chaval Entra Lopardo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Dale, Lopardo, dale Sal que la revientas, ¿eh? Nah, es que esto es bonito, ¿eh? Esto es bonito Y lo demás son tonterías Tener ahí a los pibes, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? La leche ¿Qué pasa, Camacho? Muy buenas ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas, bienvenido ¿Quién te conoce, Juventus? De hecho, el Madrid Te va a pedir 105 millones Por Kluivertic-Tac Cuidado, ¿eh? Nada, ojo, Cristante Que se me muere, ¿eh? Le han metido una patada, ¿eh? Joder, qué rencorosos Son los de la Juventus, ¿eh? Amigos ¿Qué queréis que os diga, tío? Montaos ahí un loft En la huevecilla o algo Voy a elogiar, ¿nes? A la mierda, hombre Ya estaría, ¿eh? Contentos Tic-Tac Estamos a nada, ¿eh? Se acaba el partido, ¿eh? Dos minutos Dos minutos, os voy a decir Dos puntos de ventaja Sí, dos minutos realmente Estamos también en el añadido Pitamos ya, ¿no, árbitro? Ahí está, joder Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad de partido, chaval 0-4 Y la gente no nos ponía de favoritos Pues no sé qué más hay que sacar aquí Para que nos pongan de favoritos, ¿eh? No entiendo nada, amigos No entiendo nada, ¿eh? Familia, ¿qué os parece si a partir de ahora Pongo en lo de las encuestas En vez de 3 y 4 2 y 3 ¿Decís que sí? ¿Decís que no creo? ¿Decís que sí, no? Vale, pues ya está Tic-tac Vale, pues venga, seguimos, ¿eh? Kluiver lleva la Roma a lo más alto Livakovic cerca de cumplir condiciones de cláusula Muy bien Se paga ya eso Cristante lesionado pero leve Dos goles, ¿eh? Otro nivel ¿Cuánto vales ya, Kluiver? Es para un trabajo 41 millones Fácil Y llegó valiendo 3 y medio Otro rollo Otro rollo, ¿eh? A la calle el Piabón de Calchi Dicen por ahí, ¿eh? Bueno, se acaba por aquí La rachita de la Juventus A dormir El LAN este La verdad que no me interesa Bastante regulero E iríamos a por el Atlético de Madrid ahora, ¿eh? Con un pedazo de partido previamente jugado en Liga Como es el de la Juventus No sé yo, ¿eh? Rick, me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo visitar el Wanda Metropolitano ahora, ¿eh? No sé, ¿eh? Cristian Romero Me lo traen por aquí Ya lo conocíamos Bueno, no voy a pagar 23 millones El Roger Aji Prometedor jugador Mercenario Para su casa Eh, me traen aquí a un lateral bastante decente, ¿eh? No quieren venderle, ¿no? Hombre, ya Me imagino Y no va a tener cláusula Bueno, vamos Este tío yo le reconvertí a central ¿Cuánto mide? 1,70 Es un poco lento en realidad, ¿no? Sí A ver cómo progresa Pero no me convence demasiado, ¿no? Aceptamos por aquí Nos llegaré a por ahí Informe del Atlético de Madrid Ok A la calle El Piamonte Renueva Romeo Decían por ahí No hace falta por ahora Cascos blancos Guiño al Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tic-tac, ¿eh? Ahí está el doble partido Por aquí no tenemos partido ninguno Pues venga Marcamos sin partido Y avanzamos pues A ver qué se nos viene, ¿eh? La verdad que me está gustando mucho La experiencia aquí en la serie, ¿eh, chicos? Han tardado mucho en ir cambiando un poco el estilo ellos Yo creo que la temporada que viene puede ser complicada, ¿eh? La temporada que viene seguramente afiancen el cambio de estilo Porque han tenido como transición los rivales más cercanos a nuestro equipo en esta campaña Y puede que la próxima temporada vaya a ser dura a nivel nacional, ¿eh? Y a ver qué tal contra el Atleti Que va con el tiki-taka vertical que me gusta Para jugarle en contra Checo avisa de la amenaza de Félix Ya, ya Jugar es ahí para jugar con el filial ineligible, ¿no? Vale Eh, vale Romeo ha programado el premio al mejor de la semana Jugar es el equipo de la semana Libakovic, grande portero Otro que la gente decía No, es demasiado pagar a Libakovic ese dinero Callaros ya, por favor, ¿eh? Tic-tac Vamos a todo Me dice por ahí Malons, ¿eh? Venga, va, que no se diga A por ello, ¿eh? Eh, vale Por aquí me traen a Zequiel Palacios Nah, ya le conocemos O sea, brutal A pego creo que salir Pero claro Son 50 millones Y Romero que pide irse Igual lo pueden sacar por 18 O por ahí, ¿no? Nah, pero no hace falta ¿Qué dice el Rigi? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas Voy a darle a la comidita Mientras te veo Dale ahí que te aproveche, hombre Lenglet solicita Dejar de ser transferible Ya se ve cómodo el tío Y nos iríamos a jugar Como digo, este partidazo De Champions League Contra el Atlético de Madrid, señores De cara al encuentro Beretuz sigue ahí un poco en la UBI Milik lo voy a cambiar por Sorlov Ah, vale Lo dicho Lo dicho Cristante Viene un poco reventadito de la cabeza Voy a poner a Diaguar ahí, tío Tres estrellitas Recuperador de buen nivel Me sirve Me sirve Y... Y yo creo que ya lo demás estaría, ¿no? Lo que no estaba Y me alegro de que esté Ese pedazo de apoyo Del grande de Samu Samu, enorme Muchas gracias, joder Por ese pedazo de Prime Eres un grande Llevo un tiempo desaparecido Pero hay fiel a las gorrillas Muchas, muchas gracias, Samu, tío Me alegro de que pese a estar desaparecido Quiera seguir soportando el canal Y espero que te pases por aquí Más a menudo como antaño, ¿no? Muchas gracias por el Prime, loco Aunque te veo de vez en cuando por ahí, ¿eh? Muchas gracias por los seis meses seguidos, ¿eh? Ahí está el dato, ¿eh? Ojito Muchas, muchas gracias, tío Eh... Voy a decir por aquí que... Que espero que lo... Que lo queréis ganar hoy, ¿eh? Que mierdas de que somos víctimas ni leches A ganar ya, hombre No estaría Vienen de tres empates esta gente Y turbe de suplente, ¿eh? Carrasco, Mollejo, Lemar, Lodi, Pérez Me suelo fijar más en el banquillo Para ver lo que nos espera luego Más que en el equipo titular, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro equipo Llevamos cuatro victorias seguidas En la Liga y Copa, creo que era También ha venido Copa, o sea, competición europea Vamos líderes en la Champions League En nuestra fase de grupos Así que guay, por ahora bien, ¿eh? Ahí fiel siempre, grande, joder Buenas, gente Solo para dejar el vicio Lo terminé de ver en YouTube Dice por ahí, Dex ¿Qué pasa, Dex? ¿Cómo estamos? Antes, por lo visto, Angelito Te quería indicar algo, creo, ¿eh? No sé, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? No quiero meter mierda, ¿eh? No, 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 no ¿Caps, has visto un partido alguna vez En el Liga Sudamericana? Sí, hombre Alguno he visto, pero poco Poco, ¿eh? Poco partidito, ¿no? Bueno, vamos al Lío Tenéis los cánticos activos, señores Están para darle ahí un poquito de empaque, ¿no? Al partido Vamos a ver cómo nos van el día de hoy Contra ese Atlético de Madrid Empezamos con ocasión Me gusta La posesión está ahí, ahí Como en el partido de la Juventus Voy a ponerlo equilibrado Y tenemos jugada en contra Angelito Correa Que la va a tener el 10 Que la cuelga al segundo palo Al salto Liva Kovic Se marca un vole y playa Y la rechaza Javi Galán Que recibe el rechace Y encara el 7 Sigue Javi Que la cuelga al segundo palo Calafier y la rechaza Balón de Kluber Que la prolonga de cabeza Al cuero que va para Semedo Ahí está el ex del Barça Y del Watford Tacón para Jiménez De nuevo otra vez El portugués con Jiménez Balón arriba Le va a cortar Florenci La tiene Saniolo Este con Diaguara Bueno, de nuevo otra vez Para Florenci Este otra vez para Diaguara Diaguara con Saniolo La aguanta el interior Y decide pues que Que hoy Le apetece echar un cable Al Atleti Joao Félix Que se va a colar Tiene mano a mano Y bueno, pues gracias Saniolo por ese pase Muchas gracias, tío Gracias Romeo sigue sin convencerme Pues Ya te convencerá Sin más ¿Has visto Liga Chilena? Creo que no he visto ningún partido Algún resumen sí Pero partidos de Liga Chilena no Voy a Voy a broncarles, eh Igual se me rayan Sí Es lo que hay Me da igual Tiene un XG peor Pero ha sido más que nada Por un fallo tonto Hemos tenido por ahí, ¿no? Están dominando, eh Están dominando la posesión Veremos a ver cómo sale esto, eh No me está gustando demasiado esto, eh Es el tercer partido de la fase de grupos, ¿no? Creo que sí Creo que sí Ahora viene luego otra vez el Atleti Después de este partido Pero en Italia Ibáñez con Calafiori Otra vez Ibáñez Calafiori Venga, vamos ahí señores Balón largo del central Buscando allá Romeo Jiménez Que la corta al balón Zaniolo Te ve un poco espesito Aunque, oye, ni tan mal el pase Romeo que Hace ahí una pared con Hermoso Nuevo Pellegrini para Kluiver Justin Ya deja de ser la reveración Ya es un jugador que cumple Zaniolo Que la aguanta El 22 Que espera que le doble Florenci Pero al final se la deja Romeo Que ya ha jugado para Florenci Balón a Pellegrini Corner Leo, ¿no? Sí, 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 sí Saque de esquina Voy a animar No creo que entre el ánimo No, aún no Tenemos el corner, señores Ahí la va a tener Pellegrini La cual al primer palo Pellegrini Ibáñez no va a llegar Jiménez que se hace fuerte Por arriba y la rechaza Diaguara La jugada para Florenci Este con Villar Con Diaguara de nuevo Florenci La jugada que se pierde Estamos volviendo a ganar la posesión Por eso te digo que creo que mejor equilibrado Vamos a animar ahí un poquito Que se me motiven Mal partido de Zaniolo 6 con 4 Se le está viendo Se le está viendo que está sufriendo Y Correa que la va a colgar Almoso de cabeza Libakovich No tiene que tocar La saque de portería Pelotazo Que se va alto ¿Qué tal las faltas, tío? 8 faltas Mucha falta por nuestra parte Parece que están buscando el balón parado Voy a quitar esta mierda No voy a ceder ahí Nada Venga, va, se puede, tío Mejor calidad ocasiones Estamos cerca Estamos cerca de sacarlo, macho Dámelo, hombre Dámelo, joder ¿Qué tal va el El Olympique de Lyon Ganando, no? Diaguara con amarilla Es recuperador No le puedo decir nada Salvo animar por aquí Ya está, no? Venga, dadme una jugada, tío Dadme una jugada, joder Un golito, macho Nos lo estamos mereciendo, tío Nos lo estamos mereciendo, joder Hecho de menos a Veretut, tío Ha sido una lesión muy jodida Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Descanso No estoy nada contento Tenéis mucho que demostrar ahí fuera Venga, saltada al campo Segunda partida por ellos Saca el perro y vuelvo Dejo el stream abierto para la view Gracias, Pablo Que vaya bien el paseíto Me marcho a ver la serie del Sunderland Vamos a esa Roma Dale, Samu, dale Se firma el empate Dicen por ahí Hombre, yo quiero ganar Kliber que la tiene La controla Dispara Arriba Nuevo fichaje en mi Sporting El Pichu Cuellar libre Dale, Omar Bueno, pues estamos ahí, señores Estamos ahí No nos merecemos este resultado Pero estamos ahí intentando Remediar la mala situación Arreglarla Subsanarla Solucionarla Cambiarlo Joao para Saúl Saúl la cuelga El segundo palo Al salto Bron Libakovic Están llegando los cabronsetes Estoy abierto, por cierto Vamos a poner estándar Ahí está Cumbula Porque es que esto no es un Esto es una contrapresión Lo que están haciendo De vertical no tiene una mierda Es un estilo mixto El que lleva el Atleti Kluiver encarando por la izquierda Y avanza el delantero interior Se va del primero Que le fue a cerrar Sigue Kluiver Le cierra otro Tacona Pellegrini Que puede filtrar Y lo hace buscar La Saniolo Que tiene pase de la muerte Prefiere el disparo Llama Blackloca No se lo permite Al italiano Balón para el Atleti Seguimos ahí Falta poquito Falta poquito Para hacer el gol Que llegue ya Calafiori Voy a decirle por aquí Que suavice un poco Y venga va Joder Dámelo hombre Animamos Venga chicos Que nos estamos mereciendo El empate Nos estamos mereciendo Claramente el empate No me gusta este resultado Voy a quitar a Kluiver Y a meter por ahí A Thiago Almada Y Zaniolo Igual le cambio también Y a meter por ahí a Wunder Vamos a hacer doble cambio Arriba Los extremos Y a ver que tal reacciona El equipo con los cambios Que entren con frescura Que si no va a ser complicado Romper ahí la línea defensiva De la Atleti Que está muy bien colocada Venga chicos Voy a meter La presión más arriba Ahí está Javi Galán Que la pone arriba Joao Félix La baja otra vez Con Javi La bola para Llorente La tiene el 14 Que la cuela Al segundo palo Saúl Ivakovic Joder Como está esto Venga va Todo o nada Todo o nada Animamos Seguimos ganando La posesión Pero por muy poquito Pero es que están llegando No me quiero meter En positivo Así debemos de meter El gol Así tiene que entrar Si o si Macho Así que venga Que me lo den ya Joder Otra vez balón Para Atleti Javi Galán Buscando a Coque Que hasta ahora Se la ha visto poquito El capitán Supongo que la pone Para Llorente Está con Saúl De nuevo otra vez La bola para Llorente Marcos Llorente Atrasa buscando a Hermoso Ahí el balón Que va para Jiménez Toca y toca Al Atleti Los locales Que se hacen fuerte Aquí en su estadio Llorente por dentro Para Joao Félix El que hizo el único Tanto del partido Va al portugués Se va abriendo a la derecha Combina para su compatriota Semedo con Carrasco Ahí está el belga De nuevo juega Para Semedo Que la cuela Joao Félix Bueno pues ya Pues ya está No quiero decir Vale 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 Y esto porque Se me pone Se me pone así Tío Vale O sea Vale muy bien Muy bien Me parece perfecto O sea han llegado dos veces Se han metido dos golazos Uno ha sido Si que es cierto Por error un poco De la gestión de San Yolo Y tal Pero Perfecto tío Me encanta tío Me encanta No sé Tío 0-2 Le voy a meter un guantazo Es lo que voy a hacer O sea ya está bien 1-0 Resultado típico Los partidos del Atleti Dicen por ahí Vaya tela tío Vaya fiasco Carrasco con ella Bien Villar que roba ahora Esa abuela que le va a llegar a Almada Que al final pues no No le apetece meter la sexta Dice que iba a la quinta Y estaba bien Almada por favor Aprovecha un poquito ahí La frescura tío Carrasco arriba Buscando a Joao Félix Claro Ahora por haber adelantado la línea Nos la van a volver a hacer Nos la van a volver a liar Joao Félix en la derecha Buscando el penalti Llega hasta el fondo Balón al palo El rechace Mollejo La quita de medio Gumbula Y el cuero que va para Pellegrini Venga Pellegrini Saca con un poquito Esa varita mágica A pasear por favor Que si no esto Complicado Pellegrini aguantándola Aún hay partido tío Que bien ahí En la croquetita Filtrada para Romeo Sabola Corta hermoso No tenemos más cambios Ya hace rato Ya sabéis Y la tiene Florenchi Que la pone para Wunder Ahí le recibe El interior Combina para Cristante Este La debería haber pegado Villar que la pega Ahora balón a la madera Tío La madre que nos parió Tío Qué mala suerte Tío Ellos lo meten todo Y nosotros Pues no Hemos tirado cuatro veces igual Están muy cerrados De todos modos Voy a Voy a disparar Cuando puedan Tío A ver si generan más ocasiones Y voy a animarles Venga va joder Yo no doy el partido Por perdido nunca Me hace falta Isco Tío Cago en la leche Isco vuelve ya cabrón Venga hombre va Ah se pierde No Sin más A ver veníamos de donde veníamos De meterle cuatro a la Juventus Qué quieres que te diga Pues claro Han pagado el exceso de confianza Y bien pagado Bueno Voy a decirles que no estoy nada contento Y a meter guantazos Venga en fila En fila que os vais a cagar ahora Dos o menos señores Ahí lo pongo Y me comentan por ahí que se forra Madre mía Coco Castresana Se ha forrado Coco Comparte ganancias ahí Filtra ahí Filtra ahí Comparte Necesitamos verlo Madre mía el Coduo Como se ha puesto Bueno por ahí el manager de la Roma Critica al equipo Hombre como para no Nos han dado un repaso Que tiene cojones Y por ahí nos colocan El partido contra la Sampdoria ¿Ha cambiado el calendario o algo? Que luego a veces se fuman almendras Y no te lo dicen Ah el partido viene por aquí Bueno pues ya lo gestionaremos Eso cuando sea Vale Se vienen multitas Ya lo creo que se vienen Yo gané nueve K Apostando un K Así que Y bien Se ha forrado Coco Se ha forrado Confirmamos Vale voy a poner Voy a poner multitas Yo he ganado 13K Agüita Yo creo que van a estar divertidas Esas Esas apuestas ahora Vale Multamos Hablamos Advertimos Último partido Rome A ver es titular Y aunque tenga 16 años Te voy a dar fuerte En la nuca Hombre Venga Estira el cuello Estira ahí el cuello Kluiver Ahí Vale Interacción Multamos Bajo Una semana Interacción Hablamos Advertimos Último partido Pam Como Ha sido lamentable Calafiore Como el gol vas a contentar A mi no me levantes la mano Te relajas Batea punteles por aquí Dicen por ahí Dicen por ahí Galleta Buenas Caps Recién vengo de Youtube Y quería comentarte Los premios semanales De la sub 19 Parece que en Italia Premio también por edades Exacto Así nos comentaron ayer el tema Tío Así es Gracias por igualmente el texto Galleta Así es tío Así es Lo corroboramos Eso me comentaron Vamos Yo hablo un poco por lo que me fue comentando un poquito el resto ¿No? Ha dicho algo el señor Coco No ha dicho nada porque está el tío ahí manejando la billetera ¿No? Bueno Beretut vuelve Me alegro por ello Un aplauso Clap clap Tic tac Vale Aceptamos Y venga que se viene el Atalanta Chicos Se ha cambiado Está haciendo recuento Dice por ahí Sí, sí Está ahí Está ahí un poco agobiado el hombre Bueno Estamos ahí bien Favoritos para el partido Y vea que se viene ¿Qué pasa? Fra Muy buenas Fra Fla Conflicto de partidos Juárez para el 19 ¿Quién va? 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 Vale Vale Y ahora un poquito por ahí De la Atalanta Tikitaka vertical Vale Seguramente la próxima vez Que le juega a la Andetti A ver Van a venir a jugar en nuestro estadio Pero yo creo que se van a volver a cerrar Porque seguramente Traten de defender Que van líderes en la fase de grupos Probablemente Tenga entonces que irles agresivo Pero La próxima vez que nos crucemos con ellos Le voy a jugar Le voy a jugar al estilo de contragolpe Con un poquito de catenacho Ya está Si no puedes contra ellos Únete a ellos ¿No? Le hacemos ahí la Mirror Y a tomar por culo Ya está hombre Porque A ver No hacían un Ellos no hacían un catenacho como tal Pero La verdad que tenían un estilo muy 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 bueno Muy equilibrado en general Vale Por aquí nada Y por aquí vamos a ver que tal Mi hombre Sorloz Ya te critiqué Sorloz Ya te critiqué Te critiqué crack Rudan me da un poco igual Si no progresa y tal Pero bueno Como se va a ir el año que viene Pero bueno Sin más Se lo dejo por ahí indicado Crítico evolución por ahí a Veretut Que se lo toma bien Ha estado lesionado Por aquí Mancini También estuvo lesionado Pero ya es hora de levantar un poquito El ritmo Ya te critiqué cara en Molin Tío Se lo toma bien Ahí está Grande Y va quedando menos gente de la enfermería Tan solo isco Tío Menos mal Ya era hora Dice Birrau Se rumorea que a Zanielo Se le vio una discoteca El día antes Nada, nada Qué ver Es un chico cumplidor Hombre Y dices Fran Más fácil para ti Genial Si alguien de Champions Es del Atleti Otra vez ¿Cómo? Siguiente de Champions Es el Atleti Sí, así es El siguiente es contra el Atleti Hemos tenido beneficio Desde 3,6 Se informa por aquí De la Roma Atalanta Días importantes Pavón Nombrado el jugador Del mes de septiembre Romeo se lleva otra vez El premio al mes Del jovencito Como decía por ahí Galleta Y poco más Y poco más señores Vamos a por ello ¿No? Sorloth cedido a la Real Así es Hace ya tiempo Está confirmado Vale, pues a ver Qué se viene Pero de forma física Nos habla un poquito La revisión La delegación de tal Muy bien Ok Pues vamos al partido Señores A darle candela A ver cómo nos va Y a ver qué tal La movida ¿No? Sorloth se queda ahí fuera Es una mierda Lo de Sorloth ¿Eh, tío? Pues lo que hay No está rindiendo Como me gustaría Vale, Smolin Beretut Beretut me lo voy a llevar De suplente Probablemente Voy a quitar a Voy a quitar a A Pilanes ¿Vale? Sí Y probablemente Vaya a la segunda parte ¿Vale? Y contra esta gente Voy a meter aquí esto Ya se me jode, tío Qué coraje me da esto, tío Todo con pista de apoyo Ahí está Correcto, señores Y por lo demás ¿Algún cambio más que hacer? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que lo demás Está todo Está todo perfecto, ¿no? Bueno, pues a ver Qué tal, señores ¿Cuándo es el siguiente partido? Por cierto Vale, aún queda Lo más grande, ¿no? Cagliari Vale, contra el Cagliari Igual rotamos, ¿vale? Pues nada Vamos a darle candela Vamos al partido Vamos a ver cómo nos va, señores Encuentra ahora contra el Atalanta Campeonar Partido de Liga A intentar defender El liderato, ¿no? Ya hemos estado jugando muy bien Saltada al campo Y ganad, cabranzuelos A por ello ¿Qué pasa, pro? ¿Por qué sigues teniendo 12 suplentes En la En la 22-23? Porque en Italia Es una norma como tal Tener 12 suplentes Siempre No es algo Por el tema del COVID Contra el Atlético Madrid Perdimos 2-0 En campo del Atleti Hablar, advertir Criticar, evolución Dicen por ahí Siempre, ¿eh? Siempre, siempre Vamos a por ello, chavales Ahí estamos líderes A dos de la Juventus Y el Atalanta va a tercero Ojo, ¿eh? Está a dos puntos de nosotros Creo Ahí lo veis Y bueno, a ver qué tal Crotone Que juega contra el Parma Siempre el Crotone ahí Y venga a animar, señores Ya que Que le vamos a necesitar el ánimo Porque esta temporada Se ve que no estamos dominando La posesión Con tanta Con tanta superioridad ¿Vale? Pero bueno Veremos a ver cuando entre Beretucci La cosa cambia un poquito, ¿no? Venga, vamos ahí, señores Vamos animando Y a ver si tenemos la primera Ahí está Balón arriba Dubán Que la prolonga Dubán es zapata, ¿no? Cuero de Ibáñez Que recupera Edgen Ahí va Edgen Que la pega de su casa Directamente fuera Bueno, para las estadísticas El tiro, ¿no? Dejo el view Que aún me falta Por ver el último episodio De YouTube Mucha suerte, Galleta Que vaya todo muy bien Y muchas gracias, tío Por dejar el view Que siempre se agradece Bueno, pues ahí estamos, chicos Ahí estamos Hemos tenido un par de ocasiones Pero de momento Nos ponen la mierda El tiro de Atalanta La verdad que es un poco lamentable Ese tiro, pero bueno Voy a Voy a animarles Voy a animarles ¿O qué debería hacer? Sí, porque está gristando Un poquito Mustio Malinovsky Que la cuelga Palomino Al palo Ostras, eh, cuidado, eh Kakache que la cede atrás Para Illich Illich Ahí va el jugador de la Atalanta Encarando por la izquierda Malón colgado Que va directamente a Betila Este para Zapata La saca Kumbula Muy buenas, Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viendo el directo Mientras estoy comiendo Tic-tac Dice para allá ¿Qué pasa? Como estamos muy buenas Kumbula Pilla esa Mira cómo te remató O sea, hombre A dormir ya Joder, somos 299 gorillas Se podría venir un Disis Esparta Ahí lo dejo Ahí lo dejo Balón de la Atalanta Que nada más recibir ese gol Sacan de centro Con muebles de esperar Y tienen jugada clave Yo confirmo Que estemos en jugada clave Y no partido completo Que a veces ya sabéis Si se calienta Palomino que la cede atrás Para Golini Y el portero Del Atalanta Ya lo combina para Rafael Vamos ahí Kumbula nuestro Alban Dice para el coro Alban es de confianza Ya lo creo Una duda Ya el PES Nada Ale el PES Va fluctuando ¿Vale? Al igual que también Hice de Izeta Cuidado esa Uff Bueno, pues gol del Atalanta Bueno, pero fuera de juego Ni tan mal Todo juego que no sea FIFA Y Football Manager ¿Vale? Que eso a la gente nueva Pues igual No está en Pues que no sabe Esa movida ¿No? Pero todo lo que no sea Football Manager Y FIFA Va fluctuando ¿Vale? Si no lo juego en directo Pues igual estoy jugando Fuera de cámaras Que es el caso Estoy jugando PES Ahí tranquilo Fuera de cámaras Y eso Pero va fluctuando No es un contenido Como tal constante ¿Vale? Al final ya sabéis Que yo soy clara de contenido Que lo que hago es Porque me dedico a esto Pero hay cosas que bueno Que van variando un poquito Según un poco el apoyo Y al final Pues un poco mi horario Mi disponibilidad Y demás Pero va a ir fluctuando ¿Vale? Bueno pues gol Este sí que entra Este sí que entra No digo que no vuelva a hacer PES Pero lo mismo hago PES En tres días Como que lo hago a lo mejor En cuatro meses ¿No? Pero va fluctuando El FIFA Y el Football Manager Es lo que siempre va a estar Aquí en el canal ¿Vale? Hasta nuevo aviso Por así decirlo Igual sale en tres días Ahí el próximo Football Manager Que rompe aquí Al actual Football Manager Y cambiamos de dinámica ¿No? Pero por ahora Esos dos no se tocan ¿No? Bueno pues Voy a Voy a broncar Tío Voy a broncar Porque no me gusta Esto una mierda No me gusta Esto una mierda Y estamos sufriendo Mucho con el tema De las faltas Tío Esta temporada Saniolo Que la perdía Es balón largo Arriba Acuero que gana Cumbula Balón que va para Florenzi A mí el PES Por ejemplo Me gusta un montón Al igual que también Me gusta Football Manager Y me gusta FIFA Pero la realidad Es que FIFA Y Football Manager Es lo que más pide Mi comunidad Entonces todo lo nuevo Va llegando Pero un poquito Dentro de lo disponible El pescado se mueve en el agua Dice por aquí Estamos ahí Está siendo un duro partido Está siendo un duro partido Señores Vamos al descanso Y decirles que cojones pasa Que no os tiene nada contento Tío Que qué huevos está pasando Tío Que espabiles macho Que es el Atalanta Que va muy bien Pero que somos la Roma Macho Por favor Ya está bien Ya está bien Seguimos ahí Confiando a los chavales Pero tiene que mejorar la cosa Voy a venirme aquí a táctico Y voy a cambiar aquí Pues un poquito El tema de instrucciones Vamos a ir Suavizando un poquillo Y vamos ahí Igualmente el pes De todos modos Cuando me apetece Pues rotar un poquito Contenido y tal Es de mis preferencias Me encanta el pes Creo que es un juegazo Pero no deja de ser Al final contenido adicional Para mi canal O sea Cuando a lo mejor Me apetezca variar un poquito Pues seguramente el pes Es una de las decisiones Que valore Como primaria Pero es eso Me gusta ir variando un poquito Pero no es contenido Por así decirlo Principal No está por ahí Muy bien Mi hombre Kluiver Le voy a cambiar Va a entrar por ahí Almada A ver qué tal lo hace Está inquieto Cristante Va a salir Va a salir Beretud Va a salir Beretud A ver si recuperamos Rápidamente a Beretud Y nos ayuda Porque hace falta Ahí la tiene Pellegrini El organizador Que la va a buscar directa Fuera Pocas de estas tenemos Tío Pero sí, sí, sí Sigo jugando off stream A varios juegos Y eso Así que sí, sí Lo juego también Joder Pellegrini tocado Macho Qué mierda Tío Pues nada Pellegrini por Almada Y Pellegrini por Lazo No sé quién me saca más Nota ahí Si Lazo o Under Under, ¿no? Lo meterá Bueno, por encima de él Seguramente esté Zaniolo Y por aquí Under dos y media Está igual El Jara Zanillo en su sitio Venga, va Que no se diga, señores Vamos a Vamos a broncar de nuevo, tío Ahí está Se me motivan Y a ver si cae el golito, tío Estamos igualados a faltas y tal A ver si cae ese gol, tío Hemos hecho ya los tres cambios Pero no llega ese gol, señores Venga, vamos, vamos Animamos ahí un poquito Eso es Zaniolo ahí está rayado también Está el tío gansaísimo A ver, un empate no está mal Igualmente seguimos líderes Pero, joder Hay que ganar, macho Ellos no han hecho demasiado Voy a ponerme ofensivo, eh Para lo que ha de partido A ver si metemos un poquito Con él el estilo Un poquito más directo, ¿vale? Voy a intentar animarle ya Para lo que ha de partido Y a ver si logramos desempatarlo Vamos ahí Le metemos el ánimo Dame una más, hombre Vale, una más Pero en contra Bueno, se puede venir contragolpe Ilicic Para Suttalo Ahí presionamos Suttalo Ay, qué pena, tío Qué pena, Villar, tío De verdad era necesario En el 89 hacer eso Qué pena, eh Es el tercero No está mal Decía por ahí Ricky Qué lástima el golito ese Qué lástima el golito ese Que probablemente se venga, ¿no? Confío en Livakovic a muerte Pero probablemente se venga, ¿no? Qué feo, eh, chicos Pero bueno, vamos a ver Qué decide hacer el árbitro Igualmente Yo creo que es penalti, eh Creo que es penalti, eh ¡No! ¡Vámonos! Increíble Así, sí, árbitro Lo que tú quieras Una ofendita me has dicho Un llaverito Lo que tú quieras Eh, Giacomo Pide por esa cartera, hombre La tiene Malinovski Que creo que metió gol, ¿no? Ha metido el único gol de Atalanta Bueno, van a tardar tres días En hacerla En llevar a cabo la falta Balón para Palomino Que la pueden palar Florenci que recorta Recorta ahí esa opción De gol del rival Recorta ¿Qué recorta, Caps? No lo sé Espero que recorten tiempo Porque creo que al final El 1-1 va a venir bien, eh Así que igual Pitamos, ¿no? Que Ibañez también está jodido, eh Pitamos ya, ¿no? Me sirve Me sirve, tío A ver, es rival directo 1-1 No habéis jugado una mierda Pero vamos a correr ahí Un tupido velo, ¿no? No está mal del todo, ¿no? Bueno, vamos a correr el resultado, señores Dos o menos Me comentan que hay forradilla Por ahí también, ¿no? Se forra mi hombre Ibips Ojo, eh Ojo, Ibips Cuidado, eh La verdad que sí Ahora fluctúa un poquito más El tema de las apuestas, eh Pellegrino tres días Ibañez lesionado un día Ok, bueno Por lo menos no hay gravedad Por ahí de lesiones Vale, y seguimos avanzando La Sampdoria explicándosela Al Napoli 1-3, eh Cuidado, eh Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, vale Manuel Locatelli Guau, eh, Manuel, eh Guau, Manuel Interesado en venir La verdad que Manuel Locatelli, eh Ojo, eh Uff 24 años Y queda libre Locatelli Locatelli Creo que Creo que Henderson Igual no viene, eh Dios Joder, es una mala bestia Lo que es, eh Me lo voy a apuntar ya por aquí, eh Hombre Se viene Locatelli Y hemos triunfado como la paquera, eh Ojo a ver que se hemos triunfado Voy a añadirle por aquí A fichaje libre indefinidamente Eh, tiene afán competitivo Eso es bueno Lo malo es para que le saquen tarjetas y eso Pero me da igual Por aquí el extremo este Que también está pensando en pirarse Es un zurdo Que juega de extremo como tal, ¿no? Aquí podría ser interior Tiene buen pase y buen remate También podría funcionar bien por ahí, eh Pero bueno De momento no le quieren vender Así que sin más Y por aquí está Herbie Elliot Que es un interior inverso Que... Muy caro Muy caro, la verdad, eh Locatelli está pagando No, no Se viene gratis y hemos triunfado Pero vamos Me puedo dar palmas aquí con la gorra, ¿sabes? Kluwer se queda de nuevo Fuera de los planes de Países Bajos Nada, el entrenador ese Hay que ir a su casa Y quemarle un cuadro ya, eh Me acaban de confirmar Que ya se le ha Abonado la plata del árbitro En la... En la... En la cuenta, ¿no? Bien, bien, bien Gracias y gracias por el dato Estaba yo preocupado A ver si le vamos a tener que mandar más dinero No, ya sé que el tío ahora... Cuidado, eh Cuidado Publique algo Se le vaya la boquita, eh Bielsa es contento Del acuerdo de Rudon Eh... Ya está, eh Calladito Bielsa, eh Ha mostrado calidad suficiente Al posete No sé Me da que Rudon Lo van a repescar en invierno Como hicieron con el... Con el americano La temporada pasada Pero bueno A ver, si digo la verdad Tampoco está siendo muy importante, ¿no? Elliot también finalizaba contrato Elliot finalizaba contrato Creo que no, eh Grande Richard Lane Pagando al árbitro desde la sombra, eh Cuidado, eh Bueno, de nuevo otra vez Romeo gana el primer jugador de la semana Elliot Elliot Era Harvey Elliot, ¿no? Harvey Elliot Sí Sí le acaba el contrato Pero... No Sí, pero no, eh Es bastante lento No pasa occidentemente bien Es muy normalito, tío Que sí Que tiene 19 años y tal Hace maravillas y tal Pero... Técnica tiene 15 A ver, se puede venir libre, ¿no? Ah, está cedido, ¿no? Ya me sonaba que me parecía a mí que no El acabado el contrato, eh Bueno, pues ya está Avanzamos que tenemos ahí Gente con la selección, ¿no? Vale, muy bien Vamos para adelante Y a ver qué se nos viene ¿Qué es lo que nos quedará, tío? De entreno del nuevo... Del nuevo... Curso, tío De licencia, macho No debes quedar demasiado, eh Elliot carencia, sí No es muy allá, eh Estaba cedido, estaba cedido, sí Mira lo que tiene Holanda en esa banda A ver por qué no va Kluiver Eso con los puntillos, si queréis, familia Tenemos ahí los puntillos Para que podáis ir descubriendo cositas Que yo creo que así le da más morbo Y también, pues, para mí me parece De manera activa, ¿no? Son cosas que yo no veo Y que me gustaría ver también, ¿vale? Nos creáis También de esa manera, pues, favorecemos Que el stream sea dinámico Y que no cada 2x3 paremos para buscar algo, ¿no? Entonces, tenéis los puntitos ahí Como recompensa de las apuestas Para que podáis, pues, eso Pedirme que miremos el equipo O jugador, que queráis, ¿vale? Bueno, por aquí está Rome Vamos a ir al entrenamiento individual Y vamos a ir viendo por aquí un poquito Cómo va la movida, ¿no? Elogiamos por aquí un poco Ha sido un entreno un poco de mierda, parece, ¿no? Esto no le voy a decir nada Y ya por aquí vamos a revisar un poco el resto Almada, tío Me estoy calentando ya, ¿eh? Uy, 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 uy Uy, 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 Almada Uy, 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 uy Bueno, sin más Sin más Calentadas ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Benetut, que me alegro de que no haya ido con la selección, macho Porque si no, movidas, ¿eh? No quería que se marcaran ahí un Gareth Bale, ¿eh? Con el Madrid Así que, bueno, a partir ahora contra el Cagliari, chavales Y por aquí Cardos se jode, ¿no? Bueno, tampoco iba a jugar demasiado Sinceramente, por ese lado Prefiero incluso hasta poner a Spinachola Cardos es el eterno reserva del equipo Así que, bueno, tampoco me preocupa Y a ver qué tal contra ese Cagliari A quien hay que ganar sí o sí Pero a ver qué pongo ahí para ese partido, ¿eh? Eh, bueno El Real Madrid sigue las actuaciones de Zanyolo Sí, que las sigan, que las sigan De ahí a que lo vayan a fichar Como que no, ¿eh? Por aquí Libakovic Resumen internacional Declinamos por aquí la movida esa Y se vendría el Cagliari Que también coincide con el equipo del sub-20 No el mismo partido por ahí también, ¿no? Por aquí ponemos doble partido Y ya te digo El Cagliari, a ver Es buen equipo y tal Pero creo que vamos a ir con suplentes, ¿eh? Es que debería ir con titulares Pero van con la vía rápida Que entra perfecto Para el estilo que llevamos nosotros Voy a forzar suplentes, creo, ¿eh? Voy a meter ahí suplentes Porque creo que entra perfecto, ¿eh? Shaka Shaka es una bestia, la verdad Entra a lista de transferibles ¿Por cuánto, tío? A ver No puedo preguntar a la representante aquí 11 millones, ¿no? La verdad que prefiero ahorrarme esa pasta Para pagar sueldos de gente libre, ¿eh? Por ahí se lesionó alguien Lazo Pero el jodido es este, ¿no? Que es del filial Bueno, no me importa, ¿no? Ok, vendría por ahí ese Cagliari Vamos, pues Vamos, pues, señores Uf, es atleti, tío Qué miedo me da, ¿eh? A ver, realmente fue un... Fue un partido muy igualado, ¿eh? A lo margen de la cagada en el primer gol y tal Y del contragolpe que realmente... Bueno, no fue un contragolpe Fue una jugada más o menos elaborada Que nació de un saque de banda, ¿eh? A ver, sí que es cierto Que jugaron un poquito mejor que nosotros Nosotros supieron cerrar muy bien Bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? De bueno, está jugando con Kluiver Dicen por ahí, ¿eh? Bueno, Milic Resumen internacional Nunes, me traen por aquí a este chaval No tiene ningún interés en venderle Bueno, le acepto Y seguimos, pues Félix en buena forma Observando por el Barça Dicen por ahí, ¿no? Son los favoritos Ok Y vamos que se viene ¿Qué pasó contra la Leti? Al final perdimos 0-2 ¿Qué pasa, Daniel? Muy buenas Bienvenido ¿Jugar es con el sub-20? Smolin Greco Beretut No Beretut no Le voy a poner titular ya Necesito ponerle Bueno, no Igual no Bueno, no Que no juegue Que no juegue directamente Vale Y el resto A ver, de aquí en realidad Milic probablemente vaya a jugar este partido Así que no lo voy a poner disponible Lopardo tampoco Smolin tampoco Y Greco y Pau López Me da igual, ¿vale? Luego esto ya sabéis que se vuelve a reformular De cara a la siguiente jornada, ¿no? Vaya pedazo de preselección, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Por aquí Vale Elogiamos un poquito Y vamos viendo un poquito Qué tal va la cosa, ¿no? Bien por aquí Elogiamos Elogiamos Seguimos ahí elogiando Un poquito más Bueno, parece que va aguantando un poquito El tema de lesiones under, ¿no? Que no era un jugador que ponía Que fuera propenso a lesionarse Pero bueno, ahí va, ¿no? No voy a decirle nada esta vez a Almada Que la última vez se rayó A Rudo en sí Este hombre ya le critiqué Ha bajado otra vez, ¿eh? Bueno No se puede solucionar, parece, ¿no? Este le critico el entreno Lo tiene en cuenta Le criticamos de nuevo Vale Isco, ¿qué te queda, crack? ¿Qué te queda, Isco? O sea, estamos ya en octubre, ¿eh? Que ya mismo nos vamos con la selección, macho Isco, vente por lo menos Pon un par de partiditos, ¿no? Qué sé yo, tío ¿Qué te cuesta, macho? Milan-Atalanta partió el fin de semana Y nos vamos a jugar contra ese Cagliari Voy a guardar el once Titulares Ahí estaría Y vamos a cambiar aquí hasta el utillero, ¿vale? Milica arriba A Pellegrini Pues lo he dicho Partió para Isco Que vuelve entre siete días A dos semanas, ¿eh? Ahí está el datillo Vale Pues no sé quién poner aquí De organizador en este partido, tío Vale, sí Almada 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 Lazo vuelve ya Luego tenemos por aquí a Under Cristante Le voy a cambiar por Diaguara Cambiamos a Villar Por... Villar por quién? Por Lopardo Vale Smalling por aquí Rudon por aquí Florenzi por Spinazzola No Por este lado Y, bueno, espérate que tenemos lesionado a... Al Cardor Este, ¿no? Vale Movidas Movidas Porque creo que no tengo otro central que... Que rotar, creo, ¿no? No tengo otro central que rotar, me parece a mí, ¿no? No voy a dejar a Florenzi en este partido Porque los carreleos se cansan muchísimo La otra movida sería, si acaso, sacar a Cristante Que probablemente no juegue el siguiente partido ¿Vale? Y colocarle por... Por Florenzi a su vez Cristante por Smalling Que puede ser Carliro también Vale, perfecto Y luego aquí el cambio Me llevo a Cardor Eh... Cumbula por... Bueno, me da igual Me da igual Bueno, está Mancini Está Mancini aquí, tío Está Mancini, loco Vale, pues entra Mancini por ahí Y Cristante por Lopardo Entonces Lopardo Lopardo sí debería jugar el anterior partido, tío ¿Lo puedo seleccionar todavía o no? Vale Eh... Voy a seleccionar a Lopardo, tío Sugerencias y insugerencias ¿Cómo puedo añadir aquí a Lopardo, tío? A ver, dame un segundo ¿Dónde está Lopardo, chicos? Aquí Plantilla Disponible con el sub 20 90 minutos Ya estaría Debe estar seleccionado, ¿no? No, pero bueno Supongo que cuando avance de día Se solucionará Y si no juega Pues oye Haber estudiado Vale Y por lo demás Creo que está todo bien Sorlott me lo llevo por ahí Me voy a cambiar a Sorlott por Romeo Y lo dicho Planté el suplente para el partido A darle caña Y a ver cómo nos va, señores Gente que no está un poquito Tal en forma Pero bueno Confío en ellos Familia Vamos a lío Vamos a darle duro Vamos a ver cómo nos va Últimamente hemos estado jugando muy bien Confío en vosotros Supléndez y reserva Saltad al campo y ganad Voy al baño rápido Y vengo volando, chavales No tardo Dejamos al baño Dejamos al baño Dejamos al baño Por eso Sí que no haapat Y a ver cómo nos va aać Eso lo que nos va a hacerlo ¡Ojo! ¿Ha habido gol ya o qué? ¡Let's go! Oye, ¿esto está sonando o qué? No, vale, perfecto Vamos ahí, chavales ¿Por qué no cedes al noruego Algún equipo de Italia Para que se acostumbre a jugar en Italia Ya que no está jugando nada? Te refieres a Sorlot, ¿no? Porque no merece la pena Isco la selección Ni siendo su cuñado El seleccionado Dicen por ahí Pues no, nunca digas nunca, ¿eh? Que vas a Javier Como estaban muy buenas Viendo el stream desayunando Que te aproveche, tío, el desayuno Al final salvé al Elche Por un puntito Que se lo saqué el Barça Último partido Grande, Cristian Vale, por ahí arriba Creo que se leía más o menos a todos, ¿no? ¿Qué pasó contra el Atleti? Perdimos 2-0 Perdimos 2-0 O sea, bueno, 0-2 0-2, ¿no? Hay penalti Penalti a favor Nada de coña, ¿no? El partido como va, ¿no? ¿Quién ha metido el gol, por cierto? No, no se sabe, ¿no? Nada, Sorlot está ahí, tío O sea, fue un fichaje un poco frustrado Gastamos una pasta y tal Pero bueno Puede lesionarse Romeo de gravedad Puede lesionarse Milik también O simplemente lesionó de los dos Y haya que poner a echar mano a Sorlot Es el tercer delantero No, no hay que buscar ¿Para qué le quiero ceder? Si es que no No va a progresar tampoco Es un jugador que ya no va a seguir creciendo Se queda con nosotros y fuera Más nos va a ayudar aquí Como reserva Que fuera cedido, macho Porque si le cedo Tengo que buscar otra opción Así que no, no, no No es penalti, chicos Bueno Diaguara no le puedo decir nada Entonces tiene por ahí la varilla Voy a Voy a pedirles un poquito más Pero un poco más adelante, ¿eh? Un poco más adelante Qué pena que no entra el godito ese, ¿eh? De penalti, ¿eh? Hubiera estado rico, rico Venga, les pido un poquito más ahora Reaccionan bien Han tenido dos ocasiones Y dos tiros a portería Así que cuidado Aquí sí estamos siendo claros Dominadores de la posesión Y parece que Yo creo que este partido Se puede ganar, ¿eh? El Inter ganando al Torino 0-1 El a Juventus Que parece que va empatando Contra el Odinese Oye, partido difícil para ellos Y la Atalanta contra el Milan 0-0 Bueno No están mal No están mal esos partidos Balón para Bünder Ahí está el interior Que la cuela el primer palo Mancini ¡Vamos! ¡Vamos! Dos de Mancini igual, ¿no? El primero también fue de Mancini Oye, ni tan mal Voy a elogiar ahí, ¿eh? Qué bien Mancini, ¿eh? Doblete, ni tan mal Mancini, ¿eh? Un ese Juventus Milan-Atalanta Partidazos Jornada bastante guapa, sin duda Qué bien Mancini, tío Qué bien esa libretita ahí, chavales Y el Crotón empatando Contra la Fiorentina Y se lesiona Smalling, tío Ese Smalling Siempre saludaba Vale, a ver ¿Quién juega mejor en la derecha? Mancini sabe jugar Este también sabe jugar Espinazzola sé que sabe jugar en la derecha Bueno, el cambio sería Meter a Cristante, ¿vale? Y sacar a Lopardo, ¿no? Ya que estamos Entonces, Cristante no sabe jugar En la banda No, ni de coña, ¿no? Bueno, pues vamos a ver Quién es mejor aquí En cuanto a cambios Lazo Milik Milik De carrilero ¿Pero qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Vale, vamos a meter por ahí a Madre mía Hay problemas aquí, ¿eh? Mancini no No creo que sea Bueno, Mancini Creo que Rudon es más rápido En principio Sí, voy a poner ahí mismamente a Rudon Me da igual, la verdad, ¿eh? Pongo por aquí a Cristante Cambio a estos dos Y Smolin por Lopardo, ¿vale? Ahí estaría Un 8 de Mancini, ¿eh? Ni tan mal, señores Y Smolin para un partido de juego A Baltic se lesiona, ¿eh? Punder avanzando por la derecha Cuero atrás para Diaguara Que recibe, la puede pegar Ahí está el recuperador Que la cede para Lopardo Otra vez la bola para Diaguara Otra vez el balón para Lopardo Qué fácil lo hace el chavalillo, ¿eh? Lazo con ella Otra vez balón hacia Lopardo Lopardo con Espinachola Balón por dentro para Thiago Almada Que recibe la conecta para Milik En el balcón del área Juega con Lazo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Madre mía, ¿no? Bueno, el Lazo está saliendo increíble, ¿eh? Dos millones Dos millones y medio pagamos, ¿eh? No lo quería Almería Ya está Que se venga para acá, hombre Le hacemos un hueco Mira, Lazo ¡Uf! ¡Golazo, eh! ¡Ojo, eh! Ahí está, ¿eh? Ahí está Estáis ahí traviesos, ¿eh? Esto no Cuidado, no Ahí, ahí, ahí Me he equivocado, ¿eh? Cuidado Me he calentado Vale, eh... Magnífico Magnífico Bien trabado ¿La segunda parte hay que jugarla o no? No hace falta, igual, ¿no? No hay que ir, ¿no? Igual no, ¿no? Hay que ir ¡Joder! Venga, va, chavales, vamos ¡Madre mía, el golazo del Aso! Vale, vamos al descanso, chavales Y... Buen partido, ¿eh? Buen partido Pero aunque vaya ganando Cuidado, ¿eh? No había estado mal Pero podéis hacerlo mejor Lazo habrá dicho Pero mira ¿Eres bobo o qué? Vas a venir tú Y lo vas a hacer tú ahora, ¿eh? Chulo Salto ahora Venga, chulo ¿Tonto o qué? Farago con ella Ahí le ha jugado paracito Este con Farago otra vez Vale, un colgado a la olla Bien, Livakovic Al final, Lazo Gran fichaje Joder, revulsivo Increíble Intratable Cuidado, Sanielo Que viene el Aso por detrás, ¿eh? Tic-tac Tic-tac Ahí está Farago La pone Balashow Cuero de Falco Balón atrás Buscando a Pirola Este la mete larga Diaguara que dice Mira, es que me duele un poco el tobillo Y no voy a saltar, ¿vale? El instante tuya es, ¿eh? Te veo, te veo bien ahí Lopardo Míralo Mira, qué bueno es el Lopardo este, ¿no, tío? Poco se habla, ¿eh? Es que es muy bueno, ¿eh? Es que lo hace todo perfecto El cabronazo, ¿eh? Ahí va el Aso A ver qué inventa Va al suelo El árbitro dice que Que no Que no, que no Que no, que no Falcó con ella Ahí la juega para Simeone Presiona en los de la Roma Pero esa bola sigue en poder del Cagliari Que busca el primero para ellos Pereiro llega hasta el fondo Directamente a Livakovic Es el centro chut De loco Estoy encantadísimo Golazo, ¿eh? Me parece que es muy, muy bueno, tío Sí, es cierto Es un partido en el que vamos súper Sobrados Pero tío, lo hace todo bien Siempre buenas decisiones Nunca le he visto un fallo en el pase ¡Wow! El tiro de Almada Y el rechace de Kragno Próxima temporada Lopardo titular A ver, si llega Si llega Locatelli Lo veo complicado, la verdad Pero bueno Seguirá aprovechando los minutos La tutela Es muy joven Tiene 16 años, ¿sabes? Tenemos cosas mejores Si no le pondría 100% Como estábamos haciendo con Romeo Pero quizás Hasta incluso ahora mismo poniéndole Estaría mejor para Bueno, Livakovic dice que Que está haciendo ahí un poco de gimnasia rítmica Y que, claro Lo han pillado Lo han pillado ahí un poquito Con las manos en la masa Claro Pero ya os digo Quizás Lopardo se merecerían Más minutos que Romeo, ¿eh? Por lo que le veo en el campo Y mira que Romeo me gusta, tío Pero... Pero es que a Lopardo lo veo perfecto También son roles diferentes, ¿no? Son zonas del campo distintas Lopardo Con hacerlo fácil ya es suficiente, ¿no? Hacerlo bien y cubrir y ya está Es suficiente, ¿no? Sin embargo, Romeo Pues oye Se buscan otro tipo de cosas Y... Es más complicado quizás a lo mejor, ¿no? Pero bueno, oye Me gustan los dos muchísimo Lazo con Milic Ahí está el tiro ¡Bueno! ¡Dale, Milic! ¡Dale! ¡Ojo! Arkadiusz Milic Ahí está el que creo que es polaco, ¿no? Que mete el cuarto Vaya... Vaya liada ahí, ¿no? Increíble ¡Ojo! Se viro Venga, pues se bloqueamos, señores Y yo a priori no voy a hacer ningún cambio, ¿eh? Que jueguen aquí hasta morir esta peña, ¿eh? Ya que juegan un partidito, tío Que lo jueguen entero, ¿no? Yo que sé, está feo, ¿no? Podría meter a Pau, tío Por dar una oportunidad al chaval, ¿no? Venga, va a entrar Pau Entra ahí el chaval Cambio de porteros, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Inédito, ¿eh? Milic mejor que Lewandowski, dicen por ahí No tengo pruebas, pero tampoco dudas Dice por ahí mismo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lopardo God, dicen por ahí Puede ser, ¿eh? Va de tapadito el tío Pero dejadle ahí unos cuantos años Ahí que siga prosperando, ¿eh? Falco con ella de nuevo Balón colgado Con pierna izquierda a la olla Al segundo palo Carboni arriba Vamos, chicos, vamos Se gana Un gol en existencia de lazo, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está la movida Me voy por donde vine Ya estaría, ¿eh? Bueno, estamos igualados a puntos con la Juventus El Inter que va ganando Pero aún así sigue a dos A ver si la Juventus empata, tío No sé contra quién está jugando Pero, joder Que espabile el rival, macho Y en ahí la presión de Diaguara Roque recupera esa pérdida Y al tiro arriba Grande, mi hombre, Pau ¿Cómo sigue el balón con la mirada? Es un máquina Es un máquina, tío Elogiamos Vale, la Juventus dónde está Que no lo veo 0-2 contra Lodinese Joder, ¿eh? Cómo está CR7 aquí, ¿eh? Está brutal, ¿eh? Un mediocampo con Lopardo Locatelli Dice por ahí Beretud, ¿dónde lo dejamos? Beretud es una bestia Ah, nada, no Olvidaos Beretud es claramente El jugador ahí, ¿eh? Beretud y otro más al lado Lopardo podría ser en un... No me jodas, Under, tío No me jodas, en serio, tío Lesión en el muslo Pero, macho ¿Qué más quieres? ¿Quieres no entrenar ya, Under? ¿Sabes? ¿Quieres no entrenar ya? Si quieres no entrenar No entrenar ya ¿Sabes? Si quieres tú no entrenas ¿Vale? No te preocupes Ártelo 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 yo arreglo No pasa nada No hace falta No pases por ahí No, no Tú quédate en casa No te muevas mucho Que te lleven una bandejita Con la comida No vaya a ser que te lesiones De camino a la cocina Tú tranquilo, ¿eh? Bueno, bien hecho, chavales Una gran victoria Que os voy a decir 4-1, para casa Vamos por culo Vamos para allá Pongo por ahí el resultado, chavales El 98% Lo tenía claro, ¿eh? Ahí estaría, ¿eh? Bueno, pues creo La siguiente predicción Vamos contra Atlético Madrid, ¿eh? Bueno, estamos líderes Preocupante lesión de Under Dos, tres meses Venga, toma por culo, Under Ya estaría, ¿eh? Tres, cinco semanas para este tío Vámonos Viva la fiesta Lopardo acerca de conseguir Un aumento de sueldo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, Lopardo No sabe nada el tío, ¿eh? No sabe nada el Lopardo este, ¿eh? Bueno, lo que vamos por ahí a Mancini Que sus dos goles nos dieron Gran parte de la victoria Y por aquí Beretud Encuentra Ventancur Encuentra la manera Rubión de ojeo Rissi James Wow, qué bestia el Rissi, ¿eh? Vale, están ojeando Ojeamos y ojeamos, ¿no? Viene el Atlético de Madrid, señores Se viene ¿Qué pasa? Os pedía muy buenas Burbuja para Under ya, ¿eh? Ya, ya Es lo que toca, es lo que toca La Roma va a disponer de muy pocos efectivos Bueno, la de siempre, ¿no? La clásica A Under le gusta estar más en la enfermería Cuidado, ¿eh? Bueno, por ahí hablan un poquito del partido Aviso de Mancini, Mancini ¿Qué te pasa a ti, tonto? Ya está, ¿no? Vale, perfecto Venga, y seguimos Que viene ese Atlético de Madrid, señores Y luego el Bolonia Tres días después Donde probablemente rotemos de nuevo, ¿eh? Si hemos podido contra el Cagliar Le hemos metido un 4-1 El Bolonia, yo creo, no va a ser diferente tampoco, ¿eh? Metemos por aquí Doble partido también Y probable convocatoria de Veretout con Francia Hombre, si se ha perdido Los últimos tres meses de competición Me alegraría, ¿eh? Para que así el chaval, pues oye Se recupere bien, ¿no? Metrana Bernard Blackson Un lateral presionante o algo así, ¿no? Práctico, ¿no? Lateral práctico Demasiado práctico el lateral este Pero bueno, le vamos a añadir, ¿no? Igual se queda libre Y para suplente viene bien Y somos favoritos contra Atlético Madrid, ¿eh? En casa Es partido claramente clave para ganarles Y ponernos primeros, ¿eh? Yo creo que este partido va a determinar Quién se queda primero, ¿eh? En esta fase de grupos Manchini, el equipo de la semana Simeone confiado Cállate la boquita, Simeone Y por aquí Lazzo se lesiona también Vamos ahí Venga, ¿alguno más? Hay tiempo todavía, ¿eh? Todavía no jugamos contra... ¿Alguno se quiere borrar más? Venga, que me sobra boli aquí Me sobra espacio en el folio Venga, que estoy hoy que... Venga, vamos ¿A quién apuntó? Por favor, tío ¿Qué está pasando aquí, tío? O sea, yo ya me lo tomo a cachondeíto Porque es que... No sé, tío ¿Para qué, no? ¿Para qué, no? O sea, increíble, ¿no? Bueno, cambiamos por aquí, jugadores Y... Pues eso Monta tu ahora sí de suplentes Móntalo a ver si tiene huevos Móntalo, venga Móntalo Por favor Cardors Eh... No tiene... No tiene nadie a quien poner ahí Voy a dejar a Spinachola Ya está Diaguara Eh... Vale, Beretud entra por Cristante Ponemos a este como todo campista de apoyo Ah... Cardors por Cristante Almada Undernova Lazo está lesionado A ver quién me... Quién me llevo, tío Qué pereza, ¿verdad? Me llevará a Milanese igual, tío Milanese igual, tío Nah, me voy a llevar a Lopardo Me llevo a Lopardo Me llevo al chaval, ¿eh? Vale, ¿qué tal está el ritmo competitivo últimamente? De Calafiori ¿Podríamos advertirle estado de forma? Yo creo que sí, ¿no? Sí Vale, a Villar yo creo que también, ¿no? Hablamos, advertimos Estado de forma Vale Eh... Spinachola No creo que me deje Estado de forma Pam Me deja multarle, ¿eh? Me sorprende Pero le voy a multar, tío Siempre que entre una multa ahí fresca Que entre bien, ¿eh? Te hago almada igual Hablamos Advertimos Estado de forma Y por aquí ya Como que hace falta Pues dejarles tranquilo, yo creo No le puedo decir nada más, ¿no? Bueno, recuperamos a Beretuda ahí en el centro del campo Mira qué centro del campo, papasito, ¿eh? Otro nivel, ¿eh? Casi todos de cuatro estrellas Una barbaridad esto, ¿eh? ¡Eso es una locura! Vale, a ver Eh... Muy bien, muy bien I like it I like it Y Romeo 6,98, tío Está ahí el tío O sea, no es que meta mucho gol Pero está ahí el tío Lleva 11 partidos Y... Y tres goles Bueno Cero asistencias Poco a poco Tiene 16 años Ha subido determinación en sacrificio, ¿eh? Grande mi chico Grande mi chico, ¿eh? Ahí está, tío Diestro de Chiquitito Vale cuatro millones ya, ¿eh? No tengo nada más que decir Vamos al partido, señores Jugamos contra Atlético Madrid Y... Les tengo que salir a este estilo, ¿eh? Además somos favoritos y todo el rollo Hay que salir a este estilo Hay mucha rayita aquí... Bonita Así que venga, con todo, señores Hemos elegido cinco... Está bien, ¿no? Sí, está bien Pues venga A por ello, señores A muerte con lo que tenemos Es lo que hay Hay que ir a muerte Y a ganar que se puede, ¿eh? Asterismo, Pau López delantero Por eso os digo que tener a Mili y a Sorlos viene bien, tío Venga, queremos vengar lo que ocurrió la última vez Saltad al campo y explicádselo ahora en casa Vamos que podemos, chicos El mediocentro joven Español joven y con proyección Que te salió hace unos cuantos capítulos Le pusiste en seguimiento ¿En seguimiento al mediocentro joven? Lo dejaría en la preselección, seguramente Vamos a ver hasta el carnet de identidad atlético Ojalá, ¿eh? ¿A dónde le gusta estar más en la enfermería? Pues sí, sí, me encanta, ¿eh? Vamos al lío Venga la grada animando, chicos Vamos a por ello Que no se diga Vamos a esas gorrillas Esas 297 gorrillas Que están ahí soporteando siempre Vamos a por ello Arranca el partido Y lo dicho Hay que ganar, tío No hay nada más que se pueda hacer Ganar o ganar Empezamos de loco Aunque la posesión se nos va al carrer Balón para Calafiori Ahí está Pellegrini Deseoso de ver al mejor Beretut, chicos Que aún le queda, ¿no? Villarca atrás a Baribáñez Pelotazo arriba buscando a Calafiori El 3 que recibe La cuelga Zaniolo ¡Pilla esa crack! Venga, Simeone Venga Venga, Simeone Tu casa ya Ve pillando el bus ¿Qué pasa, Reina? ¿Cómo estamos? Muy buenos días Sí, puede ser, Ismo Seguramente le dejaría añadido a la preselección Todo Todo buen canterán Aunque no me convence demasiado para el equipo Le dejo añadir la preselección igual, ¿vale? La verdad que ahora mismo Centroambista es como que no O sea, ya puede ser ese Jesucristo Que no hace falta Pero bueno, igualmente le dejaremos ahí Le habremos dejado ahí añadido Como al resto, ¿no? Por ejemplo, el lateral práctico Hoy ahí tampoco hace falta Pero bueno Son canteranos jóvenes con potencial Vamos a dejarlo ahí Que pueden ser el futuro Cafú, que se yo, ¿no? Hermoso para Black Ahí está Jiménez Que la cede para Saúl Toca desde atrás ahí el Atleti Pelotazo arriba Que prolonga a Coque Caído a la banda izquierda Y esa bola que va directamente A los dominios de Cumbula Que ya lo gana Y la cede para Villar Qué gestión hizo la Roma con Cumbula, ¿eh? Villar para Romeo Que viene al apoyo Pellegrini para Zaniolo Ahí está el interior avanzando Va con todo el zurdo ¡Pilla eso! Bueno, Zaniolo lo ha dicho Mira Se acabó Se acabó Ya Ya, ¿eh? Ya Se acabó ya Se acabó Ni tic-tac ni leche Dame el reloj ese ya Mierda el reloj ya Es cierto ya el reloj El tic-tac Comprate un digital, coño Tanto tic-tac Se acabó la movida, ¿eh? Roma campeona de la Champions No tengo ninguna duda Dice por ahí mismo, ¿eh? Tic-tac Venga, va Se puede, chavales Estamos ahí, ¿eh? Quiero el tercero ya, ¿eh? Quiero reventar Humillar al Atlético Está bien, hombre Faltita ahí Florencia A la olla El segundo Ibañez Al palo Vale, vale, vale Estamos ahí, señores Poquito a poco Qué repaso estamos dándoles, ¿eh? Ya por el equilibrado, ¿vale? 2-0 está bien Están ellos poco a poco Superando ahí la posesión De nuestro equipo Bueno, creo que está bien así Tenemos otra Pellegrini Que la va a colgar Ahí está la libertita Ibañez Cliver Al palo otra vez Joder, ¿eh? Mamá, ¿eh? Vamos ahí Se les acabó el cuento Al atleti, me comentan, ¿eh? Pero bueno, de ahí partido por delante No han tirado todavía, Julio O sea, ¿cómo puede ser tan dispar la cosa, eh? El factor campo tanto mueve, tío Tela, ¿no? Tela marinera, ¿eh? O sea, ahí está Ahí está la Roma Imponiéndose Aunque como veis La posesión sigue Yo creo que es que han ido a otro estilo En verdad, ¿eh? Me quiere resultar, ¿eh? Que han cambiado un poco el estilo esta gente Se han confiado Y han acabado pagando el pato, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? Porque estamos teniendo más problemas todavía Para ganar la posesión Que en el partido anterior, no lo sé No han empezado a tener por ahí alguna Creo que la segunda parte de ellos Va a ser más fuerte que la primera, ¿eh? Me suena, ¿eh? El Olímpico es una... El Olímpico es una caldera Dicen por ahí, ¿no? Puede ser también Puede ser, puede ser, ¿no? Bueno, vamos a ir al descanso, señores Buen partido Voy a decirles que... Que no se conformen ahí fuera Que tienen mucho que demostrar todavía También lo de... Lo del tema ese de... De que querían vengarles De todo el rollo Es un... Es un grito que... Que une, ¿eh? Que une y da mucho empaque Ahí está Javi Galán Que la pone para Saúl Bien, Saniolo Que está en fire Quiere el hat-trick Va con todo el 22 El italiano que busca ya a socio Mira Romeo por dentro Que se cuela Va con todo el killer Va con toda la joyita ¡El palo y gol! Simeone Pilla ese, hombre Venga, va Hazlo tú Hazlo tú Hazlo Hazlo Tifosi y Romano es increíble Dicen por ahí Ya está ahí Ya está el chaval Ya está Romeo Ha escuchado Estábamos hablando de que No, es que Lopardo tal Yo creo que Lopardo Esto y lo otro Dame el bala Dame el bala Tonto Yo a Félix Ahí está jugando para Saúl Yo a Félix Ya con los goles que hiciste el otro día Está bien, ¿eh? Tampoco te calientes Bien Beretut ahí en el robo Se nota con mucho más empaque El centro del campo Ahora con Beretut Y eso que tiene el ritmo En Uganda Zaniolo Zaniolo está haciendo lo que le da la gana También, ¿eh? Madre mía Zaniolo cómo está jugando Kluiver que recibe el pase de Zaniolo En cara a Kluiver Y gasta al fondo La aguanta ante Semedo La arrastra La esconde Caracole y cede atrás Para Calafione No lo vio claro Y ya la vuelve a mover en ataque Beretut Que combina para Pellegrin La bola a Beretut La pega a Zaniolo Voy a parado De Llama Black Esa bola Y va para la escuadra Joder, ¿eh? ¿Cómo no te voy a querer Romeo, eh? Vamos ahí Tenemos aquí de esquina de nuevo jugada Clave para Martín Blanco Balón colgado ¿Eso qué es? Falta con la mano, ¿eh? Quería hacer la mano de Dios ahí El bueno de Ibañe ¿Ve? ¡No! Lesión en la rodilla Lo de este año Tiene tela, ¿eh? Lo estaba viendo ya, ¿eh? De hecho, he justamente Bajado la mirada Para ver cómo estaba El cansancio Y he visto a Zaniolo Que estaba muy cansado Y digo, a ver, es normal Porque es que el chaval Parece que está corriendo Solo él ¿Sabes? El resto está haciendo Un cardio leve Él es el que está aquí Montando el carrito, ¿no? Y pam La lesión Es que... Qué barbaridad, ¿eh? Hostia, el cruzado Ya verás Sismo Tampoco Tampoco Metas aquí ruina, ¿no? Me informa una fuente Es que Romeo va al Mundial Hice por ahí homérico, ¿eh? Joao Félix con ella La pone para Brun Larsen Nah, es que era de coña No podía ser todo perfecto, ¿no? No podía venir aquí Zaniolo en modo Jesucristo Y que todo quedara En felicidad y gozo, ¿no? No, no podía ser, ¿no? En fin, chavales La cruda realidad, ¿no? Las lesiones Ha sido la temporada De las lesiones Así podemos llamar A la temporada, macho Un resumen Las lesiones Tenemos jugada Antes del cambio de Pellegrini Es el mismo Pellegrini El que la cuelga para Iván ¡Eh! Venga, va Venga, va Otra más Venga Venga A circular Venga, rapidito Que armáis mucho ruido aquí Venga Venga, andando Andando ya Está bien Vale, hemos puesto por aquí A suavizar a Villar Sí Seguimos, señores 4-0 al Atlético Ya estaría David Carmo Que la pone arriba Balón para Brun Larsen Este con Saúl La aguanta el centro de la pista Que toca para Mario Hermoso Caído a la banda izquierda Otra vez la bola Que va para Larsen Le persigue Tiago Almada Saúl Que atrasa para Lemar Muy atrás, ¿no? Yo creo que su posición real Lemar A menos que esté jugando De organizador Ahí en el centro del campo Puede ser, ¿no? Pero me sorprende ¿Qué es esto? Un rondito Con un 4-0 en contra Vale, vale Seguid ahí tocando en vuestro campo Me parece muy bien Seguid así Que os va a ir muy bien Vanellos será el primer Jugar con la rodilla Biónica Aquí no ha pasado nada Y den por ahí Ojalá sea un susto nomás Ojalá, ojalá La verdad que sería muy feo Tío O sea, un partido increíble Y ahora Baltín Se lesiona ahí 8 meses Está feo, ¿no? Quiero decir Está feo, ¿no? Como esta jugada, ¿no? O sea, no tiene sentido Que llevan 4 en contra Y se hagan una jugada En la que han dado 17 toques Que faltaban ya oles en la grada, ¿eh? O sea, por favor Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, no? Bueno, voy a logiar un poquito Solo un poquito, ¿vale? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Y me queda un cambio todavía 7,3 de Romeo Grande Romeo Ahí está mi chico Probablemente salga a billar Para darle minutitos ahí Ya que está con amarilla Vamos a meter por ahí a Lopardo, ¿eh? Y Lopardo poco a poco Se está hinchando, tío O sea, no juega lo que Romeo Pero está jugando siempre, tío Está entrando siempre En los finales de partidos y tal Está siendo tutelado Pues os digo que Teniendo en cuenta Los buenos jugadores Que tenemos en el equipo Las competiciones estamos disputando Que está ganando minutos Está jugando con el sub-20 Como digo, las tutelas No renta, tío El ceder a jugadores así Es que ceder no renta, tío No renta ceder, ¿eh? Sinceramente en este juego No le veo, no lo veo eso A ver, la realidad ceder, ceder Pues oye ¡Cristante! ¡Uy! En la realidad ceder realmente Los jugadores Suelen salir cedidos más que nada Porque sobran en el equipo O sea, porque tienen cuatro como él Tipo el Madrid cuando cedía a Ceballos O Degar, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente tampoco se cede Con el objetivo de que progrese A menos que tenga una cláusula De prima Opcional Obligatoria De estas O como digo Opcional O obligatoria De prima de compra Es así, ¿no? Realmente Porque si no los equipos Casi le ponen Así que Bueno, por eso os digo Que no merece la pena Mucho ceder jugadores, tío Ni para progrese Ni para nada, tío O sea, es un poco así La verdad Pero bueno Sin más, familia Esto parece que va Va a terminar de un momento a otro 20 disparos Nueva portería Cuatro goles Esta vez sí hemos tenido Buena efectividad Ahora todos pensando En Zaniolo Y en que no se haya lesionado De gravedad, tío Que jodería Y mucho, tío Jodería y mucho, ¿no? Y decirles que ha sido Que ha sido un muy buen partido Y que tengo un poco El culito apretado Por lo de Mi hombre Zaniolo, ¿no? Vamos por ahí el resultado, señores Tres o más Y me comentan por ahí Que se forra Se forra Ismo Dale, Ismo Dale Vale, y creo por ahí Predicción para el siguiente partido Señores, avanzamos No quiero verlo, tío ¿Qué pasa, Fuentes? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Yo hoy llego tarde Tardísimo Nunca es tarde Si la dicha es buena, Fuentes Como en tu casa Así que bienvenido, tío Zaniolo no está Ni una semana de baja Dicen por ahí Pues me huele a culo esto Quique, me huele como a cerradito, eh Hay que abrir las ventanas aquí un poquito Por la mañana, eh Lo avisé yo Que le íbamos a dar Hasta en el carril de identidad Dicen por ahí Cristian, eh Bueno, recibimos 2,7 millones Ha habido en buena forma La fácil victoria del equipo Alimenta rumores Vale, 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 vale Podría haber sido mucho peor, eh Podría haber sido 3 meses, eh Perfecto No pasa nada Zaniolo a descansar Pídate unas vacaciones Que has jugado un partidazo Increíble Un aplauso Clap, clap Tic, tac Vale, 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 va Esto Con el empaque que tiene Zaniolo Eh, son 2 semanas 2 tardes ahí mal contadas Ya está, ya está Zaniolo, tú descansa Que ya está hecha la fase de grupos de la Champions Tú no te preocupes Tú a dormir ahí Sal ahí de fiesta Pásalo guay No recuerdo de recaudación de taquillas 4 millones y medio, eh Nah, lo que estamos sacando Con la mierda esta de la Champions No tiene sentido 91 millones tenemos ¡Vámonos a ver! Y Cristante Cristante, ¿qué te pasa a ti, tonto? Mira, Cristante Porque ya bastante mamonio he tenido ahí con este hombre Con Zaniolo, joder Y ahora gala Fiori Pero, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que no hay cláusulas aquí Esto no es liga española Aquí manda al club Calladitos, eh Esto es la cárcel Como el PSG Calladitos, eh Ya está bien, eh Pero si son 3 meses ¿Qué dice? Dicen por ahí ¿Cómo que dice? ¿Qué dice? 5 o 6 semanas Nada, está perfecto Eso es un mes Cuando vi 5 o 6 Me asusté Pensé que eran meses, eh Yo no vuelvo hasta Después del Mundial Decían por ahí, eh Claro, claro que se Vaya de fiesta A disfrutar, joder De la vida Son dos días, hombre Vale, echamos foritos Para el partido Contra el Bologna Solo no debería estar Con Noruega A mí que me cuentas No sé ni quién es ese Por aquí Pau, Beretud y Lopardo Nada, nada No disponible Y el resto sí Y del Bologna Vía rápida, ¿no? Al tío este A Beretud Vamos a dejarle tranquilo No va a jugar Ni siquiera este partido Pero que tampoco juegue Con el filial, tío Lo vamos a ir recuperando De a poco Tiene suficiente calidad Como para jugarme Incluso con ritmo en rojo, tío Me da igual No quiero que se lesionara Con el filial Que me venga la típica tontería De que no, es que se ha lesionado Tal Vuelve, vuelve Isco Parece, ¿no? Me da la sensación De que he visto por ahí Algo así como que Isco Eh, volvía, ¿no? Que iba de camino Al peluquero Y ha dicho Mira, la ciudad deportiva Oye, ¿cómo vais por aquí? Eh, voy a entrenar Bueno Bien, ¿no, Isco? Bien, bien Bien, bien A ver, Rudon por aquí Va a pasar del tema, tío O sea, me da igual Tiago Almada, tío Empieza ya a ponerte las pilas, eh No, Isco era mentira, eh Vuelve el 28 Todavía no Dice, no, es que Voy tarde Voy No, es que He reservado ahora Voy tarde, voy tarde Luego, eh Luego me paso así eso, eh Una semanita Yo no vuelvo hasta después del mundial Cuidado Eh, por aquí Eh, Bosis Bosisio Que no sé ni quién es Ojo, eh Ojo, eh Alegre Ojo Ojo Vito Bosisio Tiene un nombre complicado, ¿no? Pero tiene una aceleración Este, tío Bueno, pero se le ponía a tutelar, eh Pasa que no tengo gente para tutelar en realidad, eh Imitación realizada La roba para tal Eh, rechazo Vale, eh Lo subo al primer equipo Y le cambio Es que No está progresando Almada ¿Creéis que le debería subir Al primer equipo Que entrene con el filial Y que Y que Y que se vaya con Pellegrini Y con el otro? A ver si consiguen arreglarle un poco La inconsistencia que tiene Es que Es Parece muy bueno, eh Está solo en el pizza hat Y es que está esperando a que la Roma Llegue a la final de la Champions Y luego, antes del partido Pida jugar, eh ¿Cuánto era el mínimo de Donasio? Hizo por ahí Creo que son cinco urillas, eh Ojo, ojo Ya no vuelve hasta después del Mundial Otra vez No sé Tengo fijación con los comentarios de Joan Me apetece leerlos como siete veces Y no me quedo contento Oye, Caps A los que tienen mala consistencia Se les Se les va jugando a veces Eso sí Que les tienes que mandar cedidos Dice por ahí Reina, ¿no? No siempre se les va, Reina Depende de tutelas De tutelas, eh Eh, se le puede ir Porque a lo mejor esté El, el El oculto Muy cerca de De estar neutral Pero aunque se les vaya Probablemente no progresen Tanto como un jugador Que esté Oculto también Pero cerca A rendir con regularidad ¿Vale? Eh, pero es que Mira, esos físicos Dan miedo verles, eh Vale, a ver Eh, voy a ir a Me ir a entrenamiento Aprendizaje A ver, ¿dónde está el chaval este, eh? Es que este chaval Ha aparecido así por la cara, ¿sabes? Eh, plantilla Eh, primer equipo Vale Eh, plantilla Disponible con el sub 20 90 minutos Vale, a la mierda Nos quitamos de medio al Tío este, tío A ver, Almada No es por ti, tío Es que sobras, tío ¿Sabes? Entonces, está fuera, tío A la calle Vale, y el chavalillo No está aquí, creo, ¿no? El, el socio No está aquí todavía Tengo que avanzar Y ahora, ahora aparecerá Supongo, ¿no? ¿No es cuando salga al... Sí, en octubre, noviembre Finales de octubre Principios de noviembre Eh, vale Ahí está Romeo Se convierte profesional Vale, clap, clap Clap, clap Ojo Y tómale Suele el suelo Al mínimo de la liga Supongo 173.000, ¿no? Bueno, pues ahí está Me alegro Ya vale 4 millones, eh Nah, este tío Cuidado, eh Y ha seguido subiendo En velocidad, eh Nah, es que me cago La leche, Merche Vale, ahí está El inter de desarrollo De jugadores de la serie Desarrollo Pero que hablan, tío Eso está tocado Ya mañadísimo, eh Vale, ahora me vengo aquí A entrenamiento Aprendizaje Me vengo aquí Y marco Mi socio ¿Socio? Visosio Ahí está, eh Vito, mi socio Lamentable Bueno, pues ahí está Media significativa Seguida con Isco y Pellegrini Yo creo, ¿no? ¡Ojo! ¡Bru, brru, brru! Cásate conmigo O me voy al Pizza Hut ¿Ojo? ¡Ojo, eh! Thank you, euros Susanity, eh Hombre, el Pizza Hut Ahí Hay espacio, dicen, ¿no? Cuidado Escúchala, eh Madre mía Dicen por ahí Pizza Hut ¿Sabes cuándo saldrá el F22? Eso le digo por ahí ¡Sanity! Te meto ahí un clap Un tambor Un conetazo Y un apuntele bien Muchas gracias por los 5 urillos, eh Como soporte a esta señora, eh La declaración, eh Por favor Falta la anilla ahí, eh Vale, a ver Isco, Pellegrini, Bossio ¿Puedo meter a alguien más por aquí, tío? ¿Algún extremo que sea muy influyente Y que sea mi parce o qué? Kluivert, ¿qué tal es? Tiene talento Tiene muy buenas cualidades Podría meter ahí a Justin Kluivert también, ¿no? No va Tiene influencia media Sí Justin es bastante decidido, tío Sí, vamos a dejarlo ahí a tope, ¿no? Voy a... ¿Puedo editar esto? Bueno, se queda como nombre de Almada Almada Eh... Por lo menos dejaste huella, tío ¿Qué quieres que te diga, tío? No sé Trabaja duro, crack Vale, y ya estaría, ¿no? Oye, pues el Visosio ese Telita, ¿no? Visosio Increíble Qué nombre con más empaque, ¿no? Oye, hemos perdido a Under Pero llega Visosio Pues ya está ¿Qué más queréis? Convocadísimo Ya está, ¿no? Vale Y vamos a rotar para este partido igual Creo que voy a rotar para... No, no debería rotar para el Olympique de Lyon Ni de coña, ¿eh? Que luego problemas Además es fuera de casa, ¿eh? Es que me da más miedo el Bologna que el Olympique ¿En cuál rotaríais, tío? Por donde está la pregunta de Susaniti Tarjetita, ¿eh? No respondes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La declaración, ¿eh? F-Dominos dicen por ahí, ¿eh? ¿Qué partido sería... Sería el que deberíamos rotar, tío? Voy a rotar aquí Sí, voy a rotar aquí, ¿eh? Voy a guardar selección Vamos a poner aquí titulares Y voy a rotar por ahí Que sí, sobre escribe, pesado Vale, venga, rotamos Vamos a cambiar aquí un poco el personal Milik Vale, Pellegrini fuera Entra por ahí Almada Zaniolo fuera Entra Visosio Nada de coña Vamos a Visosio Estoy ahora mismo un poquito en la nube, ¿eh? Estoy un poco en la nube, ¿eh? Baja, Caps Baja Cristante Veretut por Diaguara ¿Por qué se me queda Visosio así, tío? ¿Por qué está así? ¿Qué pasa? ¿Que es el más chulo de aquí del barrio o qué? Calafiori Nada, lo de Visosio ha sido espectacular O sea, ahí no sé de dónde ha salido el colega ese, ¿eh? También es porque probablemente al tener instalaciones tan buenas Y toda la historia, pues seguramente vayan progresando con mucha tal, ¿no? Con mucha velocidad y todo el rollo, ¿no? Y a veces, pues, no aparezcan cosillas por ahí que sorprenden, ¿no? Vale, Mancini Joe Rogan Ahí está Me quedo sin lateral, tío Sin tío que poner aquí en la banda, ¿eh? Bueno, puedo dejar ahí a Florenzi, tío Con unas balas, ¿no? Y ya está, ¿no? Y luego le he roto o lo que sea, ¿no? Vale, lo demás lo he cambiado, creo, todo, ¿no? Kluiver no Kluiver no Metemos por ahí a Lazo Sigue lesionado Under también Y es que ya está, pues, en breve Se recuperará Pero sigue sin poder jugar Joder, aquí me pongo ahí, tío ¿Milanese convoco ahí o qué? Venga, va Ponemos a Ponemos a Almada por Kluiver Y Kluiver por Milanese Esto es de coña, ¿eh? El equipo que vamos a llevar para este partido, ¿eh? Nos van a meter, vamos a estar en el carnet de identidad, macho Sorlot por Cardors E Isco, que ya está casi recuperado Me lo llevo para que haga familia un poquito por ahí, ¿no? Yo creo, ¿no? Vale, y en principio ya estaría, ¿no? Oye, ya en serio ¿Por qué se me queda lo del bisosio ese marcado ahí, tío? Da, ya está quitado, ¿no? Menos mal, menos mal 7,7 el bisosio, ¿eh? Está increíble, ¿no? Brutal, ¿no? Vale, Almada es el que hay que decirle que se ponga las pilas Interacción, hablamos, advertimos Último partido No, 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 no He estado de forma Pero ya se ve que se lo habrá dicho recientemente, digo yo, ¿no? Vale, y por lo demás no hay mucho que decir Tenemos un montón de gente lesionada Mira esto, tío O sea, estoy viendo esto Smalling Cardors Zaniolo Under y Lazo, tío Vale Tirando de gente de la cantera Sí soy Sí soy, ¿no? Vale, pues creo que ya estaría Bisosio era zurdo o que era Es que encima es zurdo Es que nos viene Pero espectacular, ¿eh? Voy a ponerle por aquí como Delantero interior de apoyo Y le coloco por aquí Entreno doble, ¿eh? Intensidad doble Este Ahí a reventarle a tope, ¿no? Y de cara a algo que quiera que mejore Un poco el remate igual, ¿no? A ver, el pase está un poco justo y tal Va a mejorar el pase Ya mejorará el remate más adelante Es que tiene un pichico increíble Este me recuerda a Candelogod, ¿eh? Que siempre estaba yo diciendo Hay que ver Candelogod Qué bueno es Y vosotros, es una mierda, tal Ahí está, ¿no? Le voy a dar un número con empaque, chavales Le voy a dar el El ¿Cuál le doy, tío? El 66 Increíble Venga, va, Lío A por ello A muerte Rota en liga Que la Champions no está asegurada, ¿no? Porque al Atlético le toca al CSKA Dicen por ahí Estamos de vuelta Dale, Fla, tope Dale, Fran No estamos calentando con los chicos En esta partida, ¿eh? Ahora es cuando aparece Suaniti en la cámara de Caps Con el anillo y de rodillas Y se caen los huevesillos Al suelecillo a Caps, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira a ver a quién tienes en el filial Para esa banda de Florencia Dicen por ahí Oye, igual habría algo, ¿eh? ¿Cómo quedó contra el Atlético Madrid En segundo partido? Dice por ahí Alex Ganamos Le reventamos No pones a Lopardo Debería de haberle puesto en realidad, ¿eh? Número de elemonio 66 Le mire perfecto, ¿eh? Confío totalmente en vosotros Saltad al campo Y reventad, ¿eh? Debería de jugar Lopardo Así es, es cierto, ¿eh? Bueno, segunda parte sale Se me ha olvidado ¿Quién está jugando en el centro del campo? Diaguara y Cristante, claro Es que ahora está Beretud Y ahora puedo meter más gente por aquí De hecho, Cristante Debería estar jugando por Milanes Qué cagada, tío Milanes no debería estar jugando este partido Pero bueno, a ver Un partido al año no hace daño, ¿no? Espero, ¿no? ¿Quién es ese bisosio? Uno que hemos sacado de la cantera, dame Que es mi padre O sea, ha aparecido por ahí El tío dice que Que es coleguita de candelo Y que quiere jugar Hemos dicho, bueno, pues a ver Si quieres, quieres, te ponemos Ya está Un partido ahí con 16 años Otro 16 16 Espectacular Bueno, pues ahí está Un minuto 11 Venga la grada animando, ¿eh? Que no veo yo aquí el público con ganas, ¿eh? ¿Qué está pasando? Queda mejor el 99 para bisosio Decían por ahí, no Está ocupado Pero tiene creo que Milik Diaguara con ella El 66 está perfecto, ¿eh? A lo diablo, ¿eh? Cristante La toca para Diaguara Ahí avanza el recuperador Que abre a la derecha Buscando a Florenci El único titular del partido Junto al portero Florenci que la toca de tacón Para Diaguara De nuevo el recuperador Que la mete Almada ¡Al palo! En la quita de medio Vinks Almada la baja para Milik Ese bisosio ¡Uy, bisosio! Y ha tenido la primera, ¿eh? Increíble Yo el 45 Era mejor número Dice Paredo Pedilla, ¿eh? Era mejor el 99 No, el 66 Espectacular Voy a animar ahí un poquito, va A mis chavales Mis socios 6'8, ¿eh? Increíble Increíble Esos 5 remates Y no iba para adentro Es probable, Guti Sí, es probable Pero bueno Mejor el pase primero Que para eso es interior Y ya le mejoraremos el tiro más adelante Hay tiempo, ¿eh? Tiene 16 años O sea, espectacular, ¿eh? Es de la... Es una generación Posterior a la de... A la de Romeo y Lopardo, ¿no? Nah, es de locos, tío O sea, ¿qué hacemos con 3 chavales de 15 años ahí jugando? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El recreo? ¿Qué cojones es esto? Entre unos días Si no le funciona Se acordará de toda la familia de Bisosio Probablemente Con este remate Se marcará un Vinicius, ¿eh? Ahí está nuestro ex-Jankov Ojo de verdad Es verdad Está ahí el tío, ¿eh? Ahí está el colega, ¿no? Bueno, seguimos ahí animando Familia, a ver si cae el golito Y lo he dicho A ver, es un interior No es un delantero interior Por tanto, a ver Tampoco me importa tanto Que no la pegue demasiado bien Tiene que buscar el pase por encima del tiro, ¿no? Pero bueno, a ver Ya mejorará el tiro Que también es importante al fin y al cabo, ¿no? Si es un delantero interior de apoyo Mejorará el tiro más que como interior de apoyo Así que bueno Poco a poco, ¿no? Vestuario Y decirle que no es nada contento Que quiero que marquen la diferencia ahí fuera Que salten al campo y lo hagan posible Vamos para allá Echa un ojo al filial A ver si no te pierdes algo bueno Si hay algo bueno Umérico aparecerá como bisosio, ¿eh? No hay que rayarse tampoco Franco, muy bueno, bienvenido Pero miraré a ver si hay algún lateral, ¿vale? Miraré a ver si hay algún lateral, ¿no? Que hombre, tenemos laterales experimentados En el primer equipo Que podrían tutelar algún lateral interesante Si es que hubiera alguno Diestro a poder ser, ¿no? Hombre, y Zurdo Galafiori Tampoco parece que vaya a crecer demasiado Habría que pensárselo también Ya veremos Ya veremos qué se puede hacer por ahí, ¿no? Venga, va, que no se diga Seguimos ahí animándoles Y venga, bisosio Mete un golito ya Crack Por favor, ¿no? Ya toca, ¿no? 12 disparos 3 a portería Estamos con la efectividad en Narnia La tiene Almada La mete al segundo palo Rudo No salta Dice que mira Que no le pagan suficiente Diaguara que recibe la pega ¡Bueno! Pues ya está, ¿no? Diaguara que tiene 8 de tiro Dice, bueno Me sobra, ¿sabes? No Eh... Suficiente Estaría, hombre Estaría Estaría, hombre Por favor Magnífico, ¿eh? Vale, va a salir Va a salir Cristante No Va a salir Milaresa Y entra mi parce Lopardo Que debería ser titular Joder Vale, Lopardo, dale Enséñasele al bisosio ese, hombre Grosabel, si tienes pasta Lo que pasa es que es caro Claro, ese es demasiado caro Diaguara, Salvador MVP ¿Dónde está Chinky? ¿Dónde está ahora? Chinky, ¿dónde estás? Salda ahí, Chinky Golazo del amigo de Chinky, ¿eh? Pinachola jodido, eh Cuidado Va a entrar Calafiori No quiero lesiones ni en los suplentes Y vamos a... Bueno, voy a elogiarles, tío Va Que se motiven ahí Bisosio no puede más con su vida Vamos a cambiarle No quiero ahora que se lesione No quiero movidas Va a entrar por ahí Kluivert Y ya con eso, señores Pues no Estaríamos los tres cambios ya agotados Buen partido de bisosio, ¿eh? Y bueno, pues a ver cómo queda la cosa Voy a poner a Kluivert en su sitio natural Joder, se ha lesionado Almada, ¿eh? Cuidado, cuidado con Almada Que no tengo cambio ya para él Que acabe esto ya, ¿eh? Árbitro la hora, ¿eh? Voy a bajar de hecho un poquito La línea de presión Relentizo un poco el juego Quito la contrapresión A ver si así hace menos trabajo por ahí Mi hombre Mi hombre, Thiago Y ya está, ¿no? Y podría poner que pierdan un poco el tiempo, ¿no? Con frecuencia Ya estaría Balón de Diaguara Y cuidado que estamos 0-1 De tanto cambio táctico, no sé yo, ¿eh, Rick? Ahí está el 30 Ahí está Lopardo Que le abre a la derecha Buscando a Thiago Almada Que la cede para Milik ¡Vamos! Oye, grande Almada, ¿eh? Pelegrini sigue teniendo la cláusula De 35 millones O se la subieron No tiene cláusula, Franco Para lo poco Para lo poco que juegan Sí que se lesiona Y dice Paraguay Mérigo, ¿eh? ¿Sabes qué es? Sí, lo sé Pero le quiero llamar Visosio Me gusta Visosio Golazo el amigo Chinki Bueno, estamos ahí, señores Elogiamos Y ya estaría, ¿no? Ya tendríamos ahí El pedazo de partido Con los chavales Reservas Del filial Y suplentes Por supuesto, ¿no? De loco, ¿eh? 30 puntos igualados a la Juventus Que vence 1-2 a la Atalanta, ¿eh? Era partido para que perdieran O empataran Pero bueno Es una lástima, ¿no? Y a Circa ha sido una buena victoria Buen resultado Buen partido Avanzamos, pues, señores Y vamos por ahí la predicción ¡Uh! Me comentan que hay forrada, ¿eh? Me comentan que se forra Mi hombre Joan Bueno, Joan, a ver Conservador, ¿eh? Ha puesto 50 Joan, hijo Suelta ahí un poquito más de calderilla, ¿eh? ¿Qué tienes? Joan, hijo Por favor Que no es dinero de verdad, macho Pabila, ¿no? Pinaçola ahí un poco jodido Yankov sufre una derrota Ante su antiguo club Almada también jodido Pero de Sleve Vale Y ya miradlo del tema Del centro de desarrollo A ver si tenemos por aquí Algún socio más, ¿no? Plantilla Vale, me lo habéis preguntado Pero en tema de cláusulas Pues ahí lo veis No tenemos ningún jugador En primer equipo con cláusulas, ¿vale? No hay ninguno Eh, plantilla Eh... Cambio esto A información general No A... Guau, ¿cuál era, tío? Aquí Potencial Está Lopardo Lopardo puede ser carrerero también, ¿eh? Ojo Lopardo que dice Mi hombre bisosio Justamente era el de los mejores Y es que esto acaba saliendo al final, tío Lou... El Louakima este Este es malísimo Muy malardo, ¿eh? A ver, le puedo subir al primer equipo Si es necesario y tal Pero de momento Como que no, ¿eh? Luego está Icardors Nah, no hay ni pipas aquí Y por aquí Mustio Mi hombre, el Mustio Tío, no modelo Que... Que tiene que ser más consistente En su juego, ¿eh? Es un interior mixto Este tío debería de jugar De pilote defensivo Igual No tiene malos números Pero no va a progresar demasiado Yo creo Pero bueno, que se quede por ahí No podemos meterlos a todos Arriba con tutelas, tío ¿Sabes? Está progresando En definitiva, ¿no? Eh... Amelia Ha bajado la determinación Súper inconsistente Nada El Colofrascheski este Nada, chicos Por ahí no hay nada más salvable La del Bisosi ha sido una triunfada Y ya está, ¿no? Sin más, ¿no? Así que venga Avanzamos Que nos vamos contra ese Olympique de Lyon Que van terceros En la fase de grupos Hay que seguir reventando, ¿no? Eh... Se acaba la racha De 18 partidos sin perder Muy bien Espina Salda se pierde El partido Olympique de Lyon Por lisión Hablando de Florencia De Diabí Lopardo logra un aumento de sueldo Grande Lopardo 350.000, ¿eh? Lopardo que apuntaba maneras El tío era listo Y dijo Yo no quiero ser aquí Un Romeo de la vida A mí dadme los billetitos, ¿eh? Partido del miércoles Y... Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Estamos ya en octubre O sea que ya Esos últimos partidos Se supone, ¿no? Tiki-Taka vertical Muy bien Entrenamiento Tenemos el entreno El partido de Slavia-Praga Y aquí Parón Ahí está Descanso completo Tienen por aquí puesto Esto es obligado Por el tema del parón, ¿no? Supuestamente Y nos iríamos ya Al 5 de diciembre, ¿no? Para poder seguir jugando, ¿no? Bueno, pues ahí está Un poquito el dato De lo que se viene ahora Por el tema del Mundial de Qatar, ¿no? Vale, pues vamos avanzando Que vendría su Olympique de Lyon, señores Enfrentamientos de la Roma Somos favoritos Por aquí hablan de jugadores Por aquí hablan de jugadores para el partido Y a ver cómo nos va Y a ver cómo nos va en ese pedazo De partido que se viene Tengo ganas de ver Qué tal lo hacen Los chavales En este partidito Ojalá Ojalá lo ganemos Porque significaría ya Que tenemos ya El puesto De líderes En la fase de grupos Garantizado, ¿no? Vale, selecciono por aquí El equipo de titulares Y de cara a cambios Zaniolo Le cambiamos por Visosio, ¿no? Va a jugar Visosio Esto es de coña Lo del Visosio ese Nadie le conocía Y de pronto aquí Pam, pam A jugarlo todo, ¿sabes? De loco Vale, me llevo por aquí a Milanesa, igual El Milanesas Cardor sigue lesionado Así que bueno Tiramos un poquito por aquí De lo que hay Smalling sigue lesionado No me lo puedo llevar Ok Llegamos hasta los 7, ¿vale? Siempre, ¿no? Almada, Milanesas A ver, ¿me puedo llevar Por aquí a algún extremo O algo? Nada, no tengo nada Que llevarme, ¿no? Ok Y de cara a titulares Este le pongo Como todocampista Al final voy a tener Que ponerlos Voy a tener que ponerlos También personalizados, tío Para que no haya problema, ¿eh? Está esto bien, ¿no? Tengo lo de pases Más directos O más cortos, tío Voy a dejarlo Más corto a priori, sí Sí, porque además Me renta bien Que juegue con el interior De esa manera Un poquito más, ¿no? Vale, lo demás Está todo perfecto, ¿no? ¿Será el día de Visosio? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? 16 añitos ¡De loco! Vale, pues al lío, señores A darle caña Está la predicción activa Eh, sí Beretut va a jugar Es lo que hay Venga, a por ello, señores A muerto a jugar Contra la Olympique de Lyon En Francia A ver qué tal Eh... Venga, necesitamos un puntito Tenéis palabra de víctimas Confío totalmente En que ganéis el partido Dejaos de leches de víctimas Ni tonterías, hombre Que venimos de dar un repaso Ahí en Liga Vamos a por la Champions A tope, ¿no? ¿Será esperar la próxima jornada Juan Lies? A ver, pues sí ¿Isco ya ha dejado Los donuts? No ¿Qué va a dejar, hombre? Hola, buenas Una consulta FM ¿Qué tira más? ¿De procesador o de RAM? Yo creo que de partes iguales En general, eh Si tienes una tostadora Va demasiado lento, ¿no? La RAM es importante Pero bueno Al final lo de la tostadora Es relativo, tío O sea, depende de De qué consigues tú Que es una tostadora Etcétera, etcétera Pero bueno Yo creo que es un poquito de todo, tío Pero no es un juego Que tire demasiado En definitiva, ¿no? Tampoco soy tan Tan Entendido como para Asegurarte una respuesta Así que Desde mi forma de verlo Creo que un poquito de todo Sobre todo de RAM Y de procesador De gráfica tira Tira nadie menos Pero bueno Un poquito de todo Entre esas dos partes Ahí está Kluiver Avanzando el delantero interior Que la Regala Es Fabián Nuestro viejo conocido de la liga El que recupera y avanza Y se hace solo el campo Ahí va el 19 Llega hasta la línea de fondo Ojito que la sigue conduciendo Directamente fuera Hemos empezado un poco dormidos, eh Hemos empezado un poquito dormidos, eh Con la jugada de esta gente Básicamente es que no hemos tenido todavía la posesión Parece, ¿no? Y van con un tiquitaca vertical Ahí está Ya está variando la cosa un poco A ver si empezamos a tener ocasiones Parece que sí Poquito a poco, ¿no? Ok Bueno, pero la cosa está bastante dispar, eh Ahora aparece un poquito más Ahora sí, 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 sí Sí, yo creo que sí Que la dominamos la posesión No es como el partido Entre la Juventus Sí, dejo positivo Está bien Vale, pues a ver qué tal, señores Os tiene un par de jugaditas No voy a decirles nada, eh Confío en que Se han capaces de meter el primero ellos solos, tío Aunque le está costando Voy a poner equilibrado, tío No, no es lo siguiente de dispar realmente Nada, equilibrado Y voy a animar entonces Cumbula amarilla Vamos a suavizar por ahí un poquito Y venga, seguimos pues A ver qué tal, ¿no? Tenemos jugada, señores Ahí está López El portero de Lyon Que la mete larga Auch que va a intentar llegar Y lo hace Maregan el salto La baja de nuevo otra vez para Creo que es Jensen Jensen o lo dice Se llamaba, ¿no? El ex del Milan Ahí está Aguard Avanzando Han pescado mucho en Italia esta gente El francés que la deja para Dubois Va el 14 Cierra Calafior Otra vez la pilla El 14 que la cuelga A Jens Que hace el golito Jens, Peter Auch Ahí está El tanto de la Lyon Se les veía con ganas, eh Va a haber que espabilar aquí, eh Va a haber que espabilar aquí Y lo que voy a hacer de entrada Es poner un poco el estilo Más abierto, ¿vale? Vamos a broncarles ahora Cuando podamos Si esto no acaba en gol, claro Vamos a ver el F22 Hay muchas ganas, eh De FM22, eh Por lo que veo, eh, David En octubre, noviembre Aún queda mucho 21 Todavía por delante Pelegrini con ella Ahí avanza el organizador A ver qué inventa el 7 La atrasa para Gonzalo Villar Que vuelve a abrir a Calafiori Ahí entra el 3 La sita para Kluiver Kluiver que la deja para Romeo ¡Vaya golazo, joder! Ahí está mi Romeo ¿Quién quiere el F22, coño? Teniendo a esta bestia aquí Dale, Romeo, dale Eso es Venga, va, animamos Sabía yo que esta jugada Podía acabar en gol, tío Bien, Romeo Ahí está En los momentos claros Y decisivos Siempre está ahí Grande, joder Bueno, bien, bien Me gusta Me gusta, chavales Oye, ¿y qué tal mi bisosio? 6'7 Bien, bien No se lo ha visto todavía mucho el plumero ahí Pero ahí está el tío Haciendo lo que pueda, ¿no? Fabián que la intenta filtrar Calafiori corta Escuelo de Villar Cumbula recibiendo Ahí está Beretut Jugando otra vez para Villar Toca y toca la Roma desde atrás La saca jugada Bien Beretut, ¿eh? Le quiero ya un fire, tío Lástima que ahora va a haber otra vez parón Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Golazo, decía por ahí Umérico en el chat Ahí va mi hombre bisosio Se cruza el campo La comida para Justin Kluiver Entra el 15 Tira el 1 para 1 A ver si puede irse de la presión ¡Ojo! ¿Es corner o qué? No Saque de portería Falta llegar un poquito más a portería Estamos tirando mucho Pero vamos a intentar llegar hasta el final, tío Vamos a ver qué tal, ¿no? Estamos emparejados a puntos con el Atlético de Madrid Que supongo que irá ganando, ¿no? No sé por cuántos Pero vamos La pregunta es un poco tonta, ¿no? Aguar que la va a tener La cuela al segundo palo ¡Baili! Eric Bailey Ahí está El gol del Lyon Madre mía Están pesados, tío ¿Cómo va el tema de las faltas? Joder, ¿eh? Están buscando el balón parado esta gente Vamos a broncarles ahora, ¿eh? Lever se raya un poco Pero venga, va Hay que espabilar, tío No puede ser que estemos siendo tan inconsistentes En este partido Romain Mipartor En Mipastor nada me falta ¿Qué pasa, Gutmann? ¿Cómo estaban muy buenas? ¿Qué cantera más buena tiene la Roma? Ya lo creo, ¿eh? Ahí está Fabián Que la intenta filtrar Villar que corta el cuero que va para Bruno Fabián de nuevo Aguantándola Atrasa para Bruno Este la mete larga A la derecha para Dubái En el 14 La cuelga rápido La hoy al remate Jens Libakovic Joder, ¿eh? Voy a Voy a forzar Que entren por dentro, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque me está dando un miedo Cómo entran por fuera Que flipas, ¿eh? Tenemos jugada Ahí está Beretut El todocampista Que la cuela Cumbula ¡Pilla esa! ¡Vamos, joder! Eso es Ahí está Buen golito de Cumbula Grande esa libretita De Martín Blanco Joder, grande Titánico Eso es Venga, animamos todos a una Vamos ahí en el chat Ahí está Entra el ánimo Se motivan Y Visosio está con Amarilla Visosio, Visosio Vale Pues le voy a poner Suavizar por ahí un poquito Y venga, va Seguimos, señores Ibañez también Amarilla Podrían entrar de dos en dos, ¿no? Están un poco pesados, ¿eh? Suavizamos Y seguimos ahí Venga, iríamos al descanso 7,2 de Romeo 6,6 de Visosio Está el tío cansado Viene de jugar ahí con el Con el Con el B Voy a decirles que Que no estoy contento Que tienen calidad de sobra Para marcar la La diferencia Así que que espabilen, ¿eh? Que espabilen, ¿eh? Por favor, ¿eh? Así que venga Seguimos y a ver qué tal, ¿no? A ver si nos dan por ahí alguna Va Se está animando el Lyon, tío Se está animando el Lyon, tío Voy a poner positivo, tío Con dos huevos Vamos para allá Y están entrando mucho por la banda Así que voy a meter Voy a poner equilibrado Y presión Presión más alta Y venga, chicos Va Animamos Y a ver cómo va la cosa Florenzi está un poquito cansado Creo que Spinachola Estaba lesionado Si no recuerdo mal No sé ni siquiera Si lo llevo convocado Está bien Calafior Igual hago un cambio por ahí, ¿eh? Sale Florenzi Por Spinachola Y a ver qué tal Y Pelegrini Le está costando En este partido, parece Venga, se agrada animando, hombre Probablemente Cambiemos a Mi hombre Bisosio, ¿eh? Probablemente salga ya Sí, además está con la amarilla Yo voy a meter a Almada por ahí Y me quedaría un cambio más Que por ahora no voy a hacer 6-3 de Calafiori, ¿eh? Mira, Calafiori Espabila, hombre Animamos Está costando llegar, ¿eh? Está costando bastante llegarles, ¿eh? Creo que se nos han cerrado un poquito, ¿eh? Voy a volver a quitarlo de llegar hasta el final, tío A ver si cae alguna, ¿no? Villar por ahí, tarjeta amarilla Venga, va, dámelo, tío Dame el golito, joder Puedo meter a Cristante, en realidad Vamos a hacerlo Villar por Cristante Y último cambio, chicos A ver si ese cambio nos da el gol, tío Y voy a meter pivote de apoyo aquí Que suba un poquito más Vamos a intentar animar ahí de últimas Y ya no me queda nada más que hacer, tío Meter quizá un estilo un poquito más ofensivo Va, a muerte No va a caer el gol, tío No va a caer el gol Pero al final el que no arriesga no gana Así que venga Estilo un poquito más directo Y a ver qué tal Juega en contra, se viene Aguara la olla al remate, Bailey Nada, lo dicho He quitado de ser agresivo Intento tener la mejor lectura de cara al balón parado Pero estaba claro que iba a caer el gol O sea, es así Pero bueno De ir empatando a ir perdiendo ahora Se adelanta Atlético Madrid Qué mierda, tío Qué mierda La voy a broncarles Arriba se me rayan Y voy a meter muy ofensivo, tío Muy ofensivo Y no puedo decirle nada más, tío Qué pena, tío Han tenido mucha efectividad ellos, eh Joder, eh Joder Francia, eh Ahora empiezan a tener un montón de ocasiones Pero ya de poco sirve Caemos contra Olympique Habiendo reservado jugadores y todo para este partido, eh No estoy nada contento, tío Las lesiones también Las lesiones también se van notando Pero nada contento, tío Bueno, es lo que hay Pongo por el resultado Tres o más Se forra por ahí mi hombre Joan, ahora sí, eh Joan, ahora sí Joder, ahí te veo, eh Bueno, pues sin más, chicos Una pena Una pena, la verdad El Madrid critica al equipo Cumbula sancionado Aceita la sanción Por ahí Villar también Y vamos a avanzar ahí un poquito Para meter un poquito de caña a los jugadores, eh Porque no me ha gustado, eh En calendario Me vengo al partido Y nos puede costar esta la primera posición, eh Esperemos que estén igual de bien ellos Contra Atleti luego, eh Calafiori es el que perjugó Sin lugar a dudas Además, de hecho, entraron por ahí bastante El gol llegó de una falta Que supongo que haría él también Así que Calafiori Muy mal, tío Muy mal Espina Chola Salió en la segunda parte No le voy a decir nada Y familia Por aquí vamos a ir parando Tocó perder Dos derrotas en Champions Que nos pueden condicionar bastante El primer puesto, tío De hecho, ya lo hemos perdido Dependemos de lo que ocurra En el último encuentro Que será en casa del Atlético de Madrid Ojalá que el Olympique salga La mitad de lo bien que salió En nuestro partido Contra ellos Y logra al menos un empate Sería brutal Pero si no Pues habrá de contentarse Con una segunda posición En la fase de grupos Que tampoco está mal Pero que, joder Hemos tenido durante mucho tiempo Esa primera en el bolsillo Y es una pena perderla En el final de este tramo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos Lo bueno es que hemos conseguido Mejorar nuestra posición en la liga Pasando a una segunda posición Que teníamos en el episodio pasado Una primera Igualaba puntos Eso sí con la Juventus Con las recuperaciones En cuanto a lesiones Pero todavía Con mucha gente En el dique seco, ¿eh? Bueno, es lo que hay Eso sí Hemos tenido la fortuna De que nuestro hombre Visosio apareció De la cantera De la nada Es un jugador que yo creo que ya vi Pero que Le descarté de entrada Por la inconsistencia Hemos empezado a tutelarle Y vamos a ver si Pues las tutelas ayudan A que pierda esto Y oye De momento está jugando bastante Por el tema, como digo De las lesiones Lo próximo ya En el siguiente episodio Like, comentarios Muchos por apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!